Muy buenas noches tengan todos y todas ustedes, bienvenidos a otro en vivo más en este miércoles de... ya ni siquiera sabemos que día es, realmente estamos en una situación un tanto cuanto extraña y diferente, una situación que será recordada durante mucho tiempo y de verdad hay tantas, tantas, tantas historias que van a aparecer en estos días, sobre todo porque la gente tiene ese miedo, tiene esa emoción extraña, al encontrarse en sus casas hay mucha gente que está diciendo que la pasa muy mal al dormir, que empieza a tener sueños extraños, hay mucha gente que le ha dado por ver el sueño de una manera premonitoria, hay gente que le ha dado por querer compartir esos sueños con otras personas y a veces esos sueños son repetidos en diferentes lugares, con diferentes personas, en muchos otros lugares del mundo En esta ocasión quisimos prepararles algo diferente y diferente me refiero porque este es uno de los temas que siempre me ha llamado tantito los temas que siempre me ha llamado tantito la atención sobre todo por ser de provincia, realmente mucha gente me llegó a considerar directamente de provincia porque durante muchísimo tiempo estoy viviendo en la ciudad de Oaxaca, mucha gente ya lo sabe sin embargo, la ciudad de México tiene algo místico, la ciudad de México tiene algo diferente, no solamente porque es el cúmulo de concentración de una cantidad enorme de cosas por ver, de cosas por encontrarse museos y todo lo demás, sino que tiene también una cantidad enorme de gente que crea historias que da pie a todas esas historias. Y en esta ocasión es un tema que a mí en particular me gusta mucho por todo ese ese tramado tan grande de lugares y de sitios que se encuentran ahí abajo en la ciudad de México, para una persona de la ciudad de México quizás le valdría tres cuartos de lo que ustedes gusten porque lo ve tan común, pero alguien que es de fuera y sobre todo de ciudades que realmente no tienen un metro es algo increíblemente magnífico, es algo muy espectacular el ver la concentración de gente tan grande que está pero a su vez es algo que te causa miedo, es algo que te causa un pequeño terror sobre todo por darte cuenta que estás abajo de edificios, darte cuenta de que estás exactamente ahí en la oscuridad de las entrañas de la ciudad de México cuando yo estaba iniciando en estos desmadritos de andar investigando y andar haciendo cositas así me llamaba mucho la atención que de vez en cuando en una en un programa de radio llamado la mano peluda constantemente habían dos que tres cositas e historias de la ciudad de México y muchas de ellas involucraban el metro y he de serles sinceros que cuando me mudé aquí también tenía esa sensación bien curiosa sobre todo por algunas cuantas estaciones que tienen nombres muy particulares como Barranca del Muerto sin embargo a veces la cotidianidad de los días te hace pensar que no hay mucho de interesante ahí y realmente sí lo es cada año mil seiscientos cuarenta y siete millones de personas cruzan por las entrañas de la ciudad de México hay cosas que pasan ahí que aún no se han contado desde las clásicos historias del vampiro de Barranca del Muerto el hombre topo la rata gigante la niña caníbal los bunques ocultos de los pinos la extensión de la línea azul la niña de la terminal aérea tantas y tantas historias como esas hay muchas más que no son solo mitos imagina la cantidad de gente que ronda ahí casi cuatro millones de personas al día cada una con problemas con sus ideas que van cruzando por esos túneles cargando sus penas sus enojos sus frustraciones se dice que los panteones son lugares cargados de energía y sí es cierto pero lo son más los hospitales que es ahí donde muere gente y en esas camas de hospitales mueren personas a diario en el panteón solo van a depositar sus cuerpos en la cama de cada hospital en la cama donde dormirás esa noche si es que estás en un hospital antes que tú durmió otra persona ahí y quizás esa persona la dieron de alta quizás tuvo la fortuna de que por su propio pie abandonara esa cama quizás no y quizás fue el personal de hospital quien levantó ese cadáver de esa cama pero saben en el metro al haber tanta gente hay una cantidad de historias que susurran en la noche no sabes cuántos asesinos han cruzado por esos vagones cuántos muertos ha habido dentro de ellos personas que iban a su destino y que la muerte les hizo una caricia directo a su corazón personas que motivados por la tristeza o la desesperación o más pagan su boleto sabiendo que esos cinco pesos serán el precio para ese barcaronte metálico que los llevará al otro lado que quietos ante el abismo entre la banqueta seguro y ese mar metálico con corriente eléctrica marcan su destino al voltear en la dirección contraria a ver si viene eso por ellos algunos sienten como horas es ver el túnel vacío y que poco a poco va vistándose una luz esa luz en medio de las sombras que no es más que otra salida a sus penurias y que confrontándose contra ese monstruo de 338.5 toneladas va a darles una caricia estas y otras cuantas historias más les haré de contar hoy oídas desde las manos y leídas desde las manos de los mismos partícipes paramédicos oficiales vagoneros conductores y algunas oídas desde los labios de esos suicidas que desde su anonimato se abrieron a decirme qué fue lo que vieron qué sintieron antes de esa caricia muchachos hoy hablaremos de las historias jamás contadas del metro de la Ciudad de México para eso tía Clau saluda hola buenas noches bebés cómo están una más enérgica hola bebés cómo están la Ciudad de México me acuerdo de la primera vez que vine al menos aquí a la Ciudad de México recuerdo que fue impresionante sobre todo porque estaba chavito y el verlo te impresiona mucho sobre todo porque estás tan cerca digo a mí sorprendía muchísimo que las personas que estaban ahí no sé si te pasó a ti la primera vez que lo viste que estabas aquí justamente a la entrada del metro bueno de las puertas del metro y pasaba así con madre pasaba súper rápido y veías a la gente tan cerca y me espantaba muchísimo el ver ese movimiento tan rápido tan frenético del metro y estaba muy cabrón el verlo y me espantaba tenía esa maldita sensación esa vaga sensación de que en cualquier momento un hijo de la chingada iba a estar detrás de ti y madres aventarte la neta es de las cositas que más me causaba miedo y sobre todo porque de repente y un poquito ya más más grandecillo cuando fui estaba ahí no me acuerdo si fue creo que fue el metro Zócalo pero de repente estaba esperando que llegara el metro y en eso volteo no había nadie me ensimismé totalmente en pensamientos y de repente volteo y había un chingo de personas atrás mía al grado de que esa cantidad de personas llegaba hasta la pared ves que hay una paredcita atrás llegaba directamente a la pared y yo decía en cualquier momento cualquier hijo de la chingada que se le antoje empujarnos a nosotros al momento que venga el metro nos va a dar en la madre bien cabrón no pasó ni nada de eso curiosamente me ha tocado estar también en algunos metros en donde después de estar parados durante un muy buen rato te dicen que alguien se mató que alguien se se suicidó entonces son de esas cosas que tienes que experimentarlo para poder vivir totalmente esa esa pequeña caricia ese vientecito cuando llega el metro ¿qué sentiste cuando lo viste la primera vez? yo nada no o sea bueno pues de niño pues simplemente ves que hay mucha gente o sea lo que te más te sorprende es que haya tanta gente en un lugar tan pequeño y tan tan pues sí tan estrecho o sea a mí mismo lo que me daba miedo lo que me da cosa es el los andenes del metro Allende porque son estúpidamente pequeños están muy pequeñitos sí o sea yo creo que nada más caben dos personas o sea están muy muy pequeños no sé si es Allende o la que le sigue no me acuerdo cuál de los dos que no tiene no tiene este forma de cruzarse este estando por debajo de los andenes creo que sí es Allende pero más bien cuando te entra ese miedo de que alguien te pueda empujar creo que ya es cuando estás más grande o sea que te entra como la ansiedad de que se empieza a aglomerar toda la gente y hay un atrás de ti hay otra persona y atrás de esa persona hay otra persona que se empieza a aglomerar y pues ya empiezas a sentir hasta el pinche sudor de la otra persona y es ahí cuando entra este esa sensación esa ansiedad esa ansiedad fíjate que en esta ocasión no me fui a lo básico muchos sobre todo cómo decirlo cuando me contaban cosas e historias de la Ciudad de México normalmente eran leyendas muchas muchísimas leyendas algunas de ellas las mencioné el vampiro del barranca del muerto el hombre topo la rata gigante la niña caníbal los bunkers ocultos de los pinos la extensión de la línea azul la niña de la terminal aérea algunas son reales de todas esas sin embargo uno espera que te cuenten varias cosas y tristemente cuando te metes a YouTube te encuentras a mucha gente que te cuenta historias no son malos muchos compañeros que se dedican directamente también a contar historias a llevarles a las personas algunas cositas pues encuentro mucha información en internet y gran parte de todas las cositas que nos ha tocado ver y tú lo has visto cuando hacemos a veces maratones de videos de terror y cositas así siempre son las mismas historias de la niña que de repente la encontraron y que ya estaba comiendo carne humana que estaba devorando un chavillo por ahí del vampiro que estaba mordiendo un indigente en Barranca del Muerto de que después de la terminación de la línea azul ahí en cuatro caminos todavía se seguía directamente para poder ir con los soldados que es una manera para que ellos pudieran llegar directamente a la Ciudad de México bueno al centro de la Ciudad de México en cualquier bronca los bunkers que había entre los pinos ahí en por metro auditorio para que el presidente pudiera refugiarse hay de todo sin embargo hay veces que uno quiere no quedarse directamente en esas historias ¿por qué? porque ya están tan contadas ya están tan vistas a veces que te olvidas de que como mencioné mil seiscientos cuarenta y siete millones de personas pasan cada día y diario cuatro millones cuatro millones de personas están ahí ¿crees que no tengan una historia más que un puñado de veinte historias que te puedes encontrar en internet? pues sí precisamente a esa parte es donde quería llegar mucha gente me anduvo escribiendo y a través de muchos muchos años inclusive que la misma gente sabe que le gusta que me gusta mucho andar jugando a la alberga escuchando historias de terror y todo eso vinieron a nosotros personas que fueron más allá de la clásica yo vi esto yo escuché de un amigo decir esto hoy tenemos unas cuantas historias contadas desde otro ángulo desde uno que es el ángulo de un chofer de una de las unidades otro un suicida otro alguien que estuvo a altísimas horas de la noche y una cuarta persona que va a ser sorpresa así es que esténse listos van a ser cuatro historias en esta ocasión y voy a contárselas con lujo de detalle así es que estén preparados y antes que nada algún mensajito que nos hayan dejado pues que apestas y que le eches más más ganas a esto si no no es cierto ok que alguien incluso Eduardo Sánchez que los bunkers de los pinos y la estación escondida en Toreo son ciertas mi papá trabaja mi papá trabaja en el metro y ha entrado ahí si es lo que les comentaba hay muchas historias que no eran propiamente este mitos sino realmente han sucedido hay algunas cuantas cosas como los hombres topo que se me hace una mamada tal vez haya ratas muy grandes hay una historia que cuentan acerca de una rata gigante que andaba comiendo niños por ahí puede que sí sea cierto el que haya ratas muy grandes pero hay una rata gigantesca y esos güeyes están en la Cámara de Diputados esos güeyes hay que tenerles miedo pero hay muchas cositas inclusive desde el momento en el cual estuvieron construyendo el metro afortunadamente no nos tocó y afortunadamente no había tantísima gente en esas épocas a pesar de que sí había una concentración de masa muy grande pero imagínate que estuvieran haciendo una línea como la línea azul que pasaba por este por donde ahorita está pasando lo que viene siendo el centro Zócalo y todo eso sería un desmadre horrendo encontraron muchas cosas encontraron mucha mucha arqueología ahí dentro de la ciudad encontraron muchas piezas se robaron muchas piezas inclusive por ahí está el hombre Tacubaya si no mal recuerdo que es un esqueleto de creo que 14 10 14 mil años hay de todo afortunadamente el metro tiene tantas historias y es curioso porque ese mismo slogan lo utiliza el suburbano miles de historias que van pasando en la Ciudad de México y bueno tú 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 cuando estuviste bueno más bien cuando estuvimos en la sociedad bueno viviendo en la Ciudad de México y aparte cuando tú estuviste moviéndote ahí en la Ciudad de México ¿tú sucedió algo curioso? algo extraño? independientemente de la cantidad y el folclor de la gente que está por ahí una vez iba de regreso a a casa iba yo bueno iba regresando de mis prácticas y en la línea naranja no me acuerdo qué número es creo que es la 7 íbamos en el vagón de mujeres y había un montón de personas y en eso que grita una señora una bomba una bomba este casera y yo así de uy qué pedo y luego pues no hay no hay para dónde correr era una botella de coca con un líquido medio extraño y el calor estaba pero bien cabrón y que revienta esa madre en las patas de las doñas y una señora dice ¿cuál bomba señora? no manches es este ay es ¿cómo se llama esa cosa que se coca de piña? este ¿qué se fermenta? ¿levadura? sí es levadura pero pues ¿cómo se llama? ¿la levadura es levadura? bueno era algo fermentado pues ahora chinguense ese pinche olor hasta regreso a su casa de olor fermentado entre sus patas lo bueno es que yo iba lejos pero sí estuvo muy cagado las señoras las señoras que andaban ahí de locas no la verdad creo que lo que más culo me dio fue de esa vez que fuimos a Cuernavaca y nos tocó regresarnos en la línea azul y que ya era medio tarde no voy a decir que era súper tarde pero ya era medio tarde todavía había gente en el metro sí era pulque exacto se me fue el nombre de la palabra perdón y este bueno y había poca gente pero sí se sentía como que la vida era medio extraña o sea yo cuando siento cosas siento como un hueco en el estómago de que siento como esa cosa de que sé que hay algo más aparte de personas y pues nada fue el aguantar la sensación toda la línea azul y pues ni más ahí estaba el Daniel conmigo y aguantando el desmadrito y aparte pues la gente no es la misma como que platicadora al inicio del día sino que todos van cansados callados este pues con las pilas bajas ¿no? porque pues al final del día pues somos energía y a veces traemos o llevamos cosas totalmente bueno esa anécdota fue más de curiosidad digo también me espanté la primera vez que vio al vato que se sube al al metro pone su cama de vidrios y el güey se siente se acuesta ahí y es así ah no mames es pinche vato y se levanta y se levanta sangrando el güey pero en una ocasión yo estaba contando muchas cositas así en otra transmisión en vivo de hecho y me contactó un chico que su nombre no lo voy a decir porque me dijo nada más con que digas mi nombre falta que algún cabrón vaya google de alguien que se intentó suicidar y va a dar directamente conmigo sobre todo porque mi nombre no es tan común entonces vamos a decir que se llame José para que se chinguen no van a poder encontrarlo tan fácil si la encuentran por favor tengan un poquito de no de piedad sino tengan un poquito de empatía con esta persona no todos somos tan resilientes él se contactó conmigo y me contó acerca de el trauma que vivió directamente con todo esto el motivante que hizo estas cosas que ahora les voy a contar me contacta y me empieza a decir una cantidad enorme de cositas que al principio no la entendía porque de hecho cuando yo empiezo a leer los mensajes me había enviado más o menos que les gusta leyendo a un paso medio bueno una forma de lectura media quizás unos 45 minutos de lectura me sorprendió muchísimo todo lo que me estaba contando involucraba un punto de vista que es muy difícil a veces de encontrarlo que es el de una persona que en un cuadro de depresión enorme se tiró a las vías del metro y ahí les va resulta que en esta ocasión este chico llamado José insisto vamos a ponerle ese nombre tenía un trabajo aparentemente estable estaba con su chica quien ella estaba todavía estudiando en la universidad el de Cuernavaca constantemente venían a la ciudad de México porque ellos estaban en Cuernavaca venían a la ciudad de México y en una de tantas su chica pidió que fueran transferidos directamente a la UNAM ella él después de consultar varias cosas con el dinero dijo sí vamos a irnos para allá entonces decidieron mudarse a una parte de Iztapalapa como todas las personas que han estado en algún momento directamente aquí en la ciudad saben que vivir en la ciudad es un caos enorme sobre todo si vienes de un lugarcito más tranquilo un lugarcito más pasivo él se encontraba pues hasta cierto punto feliz en el trabajo que había encontrado dice que él estaba trabajando en una tiendita y su chica estaba estudiando pasaron casi dos años de que habían llegado y ellos tenían ya un horario su chica salía directamente de la escuela y él pasaba por ella después de que se aventaba un turno no tan largo pero le daba el tiempo suficiente para pasar por ella en varias ocasiones este chico salía tarde y le mandaba un mensajito eran tiempos en los cuales los smartphones todavía no estaban tan en boga de todos a través de su teléfono un teléfono le enviaba un mensaje que le llegaba a ella indicándole que no iba a poder pasar por ella el tiempo se empezó a avanzar al grado de que las deudas empezaron a caer sobre de ellos y una de esas cosas fue la que logró a tomar el turno de tiempo completo y la oportunidad vino cuando el mismo señor que le daba trabajo le ofreció trabajar en una vinatería en esta vinatería él trabajaba hasta altas horas de la noche nunca falta el típico borrachillo que pasaba y pedía algo para beber o los chavos que llegaban y pedían alguna botella alguna cosa botanas cigarros era otro ambiente no era el ambiente clásico de la tienda y sin embargo él llegaba tarde pidiendo ya un taxi para poder llegar a su casa dice que estuvo así más o menos tres meses cuando de repente y de la nada en uno de esos días que no esperas él llegó a su casa y su chica no estaba le llamó por teléfono le echó mensajes y pensó que quizás le habían robado le habían hecho algo él decidió ir directamente al ministerio público a ver si es que había alguien no había ninguna denuncia no había nada fue al hospital buscándola y fue en el hospital precisamente donde la encontró había sido agredida sexualmente y pese a todo y todo pasó mucho tiempo para que su caso fuera tomado completamente y son de esas cosas que muchas veces no quieres creer pero después de todo y después de las cosas que iban pasando y que habían sucedido él trataba de consolar a su chica pero el golpe vino cuando se dieron cuenta de que ella estaba embarazada y evidentemente eso era del tipo que le agredió justamente con eso en mente con las deudas con saber que venía una criatura que no tenía idea de cómo había sido su concepción no sabía qué hacer no sabía cómo calmar la situación de su chica en una ocasión ellos estaban tomándose un café en su casa él me comenta que en esa ocasión él estaba cediéndole a ella las últimas cucharadas de azúcar dice que estaba bebiéndose un café soluble de una marca muy jodida le estaba dando el café para que inclusive ella volteara el agua caliente a ese bote de azúcar para que se pudiera diluir porque ya no había tanto dinero no sabían cómo librarla de tantas cosas que venían todo reventó cuando su casero llegó increíblemente ebrio a esa vecindad donde ellos vivían él había salido por unas cosas y su chica estaba ahí el casero mientras estaba hasta la madre de ebrio le dijo y le comentó algunos bueno más bien le dijo algunas palabras no tan agradables para nada agradables a la chica cosa que cuando él llegó ella le comenta qué es lo que le dijo el casero mientras estaba ebrio evidentemente José se encabrona se sale y va a tocarle la puerta una vez que pasó eso se hicieron de palabras las palabras escalaron directamente a los golpes y quizás por habilidad que tenía José le metió simplemente dos putazos directos a la cara cosa que hizo que el casero totalmente encabronado los corriera del lugar donde estaban se le fueron juntando tantísimas cosas a José pero la solución estaba de un lado que él no creía que le iba a venir un día un día su chica a quien por nombre le pondremos María le dijo que tenía una idea que ella había soñado una forma de estar bien de estar bien ya él le preguntó lo que le preguntó que cómo y ella le dijo si vienes tú conmigo va a ser para siempre y le dijo sí si vienes tú conmigo va a ser siempre sí ¿segura? sí quiero matarme quiero quiero huir de esta madre ya no aguanto ya no sé qué vamos a tener ya no sé a dónde ir ya no no tenemos nada si regreso a mi casa y les comento a mis papás qué fue lo que sucedió me van a correr de todas formas solamente te tengo a ti y no quiero esta vida que viene ¿vendrías conmigo? y ella le dijo que sí y él también acertó a decir va lo que tú me pidas si quieres nos regresamos a a no sé qué hacer no, no ella le dijo mira es casi medianoche tú acompáñame entraron a una de las estaciones a una de las estaciones de la línea verde él comenta que ella de su bolsita de su bolsita sacó unas monedas y se las dio a la taquillera ella le entregó los boletos me dice al momento que recibe los boletos se persigna con ellos y les da un beso ella ella pasa los torniquetes y le dice ven y es cuando él puede ver a lo lejos la sonrisa de ella que estaba totalmente segura de lo que iba a suceder dice dice que él fue con ella pero mientras daba cada paso se sentía esa inseguridad completa de todo eso y el peso cayó como un balde de agua fría en su espalda cuando vio al metro pasar enfrente el que va en línea contraria donde ellos estaban lo vio la velocidad a la que iba moviéndose al llegar el viento que iba al momento de que esta unidad iba llegando y el ver como acariciaba directamente los cabellos de su chica le hacía latir su corazón de una manera muy cabrona ella se detuvo y voltó a verlo ella agarró la mano de él y continuaron hasta lo que ahorita son las zonas contrarias de extremo contrario al la zona donde están los vagones exclusivos para mujeres y niños ella se acercó demasiado a la pequeña cornicita que está ahí dice que él jamás había prestado tanta atención a la manera como están distribuidos las líneas como están puestas las líneas amarillas y es esa línea que representa vida cabrón esa pinche línea que representa la diferencia entre valer madre totalmente y de repente como si algo llamara como si algo se estuviera jalando completamente pudo sentir la vibración que ahí venía el sonido completo de todo esto más la carga de aire de la masa de aire que se va moviendo a través de todo eso y él dijo no debo permitir que esto suceda cuando eso pasó el metro que había llegado antes se había movido ya había avanzado y fue cuando él alzó la vista que pudo ver como los cabellos de su chica le pegaban directamente en la cara y sintió como ella lo agarraba de la chamarra de mezclilla que él traía con tanta fuerza como si tratara de aferrarse a lo único que estaría con ella del otro lado se aventaron al metro justo cuando ella cae el metro estaba a tan corta distancia de golpearlos que le fue increíble a él ver como por una acción casi malditamente poética el caer encima de ella y el abdomen abultado de ese niño que venía hicieron que cayera en blandito pero al mismo tiempo hizo un efecto de rebote e hizo que se hiciera a un lado hacia la otra vía él cuenta que fue en segundos pero que fueron minutos al sentir como iba cayendo y segundos más cabrones al darse cuenta de que él fue jalado porque todavía ella lo estaba agarrando de la chamarra y fue justamente en ese momento cuando el metro impactó directamente y de lleno contra ella jalándola empujándola totalmente hacia el frente llevándolo a él también en parte de la cara de José fue impactada con una de las llantas de los rieles que están ahí lo que antes era la mano que en algún momento él había besado y él había acariciado estaba totalmente desprendida de ella y él del otro lado después de haber recibido una descarga eléctrica por haber tocado también las líneas de tensión que llevan los rieles después del golpe que estaba ahí seguía consciente solamente medio bajó la mirada escuchó como las personas gritaban y podía ver la mano desprendida de su esposa aún agarrando su chamarra fue ahí cuando él perdió el conocimiento pasaron dos días antes de que él despertara completamente y lo que él comenta que lo despertó fueron sueños él despertó en una clínica en esa maldita misma clínica donde tuvo aquel fatídico día donde le dijeron que su pareja la habían agredido sexualmente en esa misma clínica él despertó después después de haber recibido dos cirugías y su familia ya ahí despierta totalmente lleno en sudor y él de lo que recuerda es estar en un lugar totalmente oscuro él se sabía acostado en la cama pero él podía ver que algo no estaba bien él escuchaba perfectamente como venía alguien caminando y sentía ese vientecito del metro cuando llega volteaba para todos lados y sentía que no había nadie y justamente cuando más sonido había algo lo agarraba del pecho y lo volteaba y él se encontraba frente a frente con su pareja ella totalmente desfigurada él mencionaba que se le veía la mandíbula desprendida decía que se veía perfectamente como estaba una parte de ella totalmente molida entre piel huesos y ropa pero aún seguía unida que él cuando volteaba a ver que era lo que estaba agarrándolo del pecho podía ver el brazo y la mano de ella desprendida totalmente sosteniéndolo del pecho y apretándolo y lo más cabrón es que después de voltear a ver eso subía a la vista y ella le hablaba con la mano que quedaba aún pegada en ella agarraba su vientre que estaba totalmente cubierto de sangre metía la mano y extraía un feto jalándolo jalándolo con todo de cordón umbilical para traerlo directamente a su cara y darle un beso al feto y después voltear a verlo y reclamarle porque no lo hiciste solamente para voltear volver a besarlo y decirle aquí te vamos a esperar esa fue la pesadilla recurrente por más de seis años que tuvo dejó de tenerla en el momento en el cual él dejó de estar en la Ciudad de México regresó a Cuernavaca y todavía hasta la fecha sigue sucediendo todavía en las noches la vuelve a escuchar y le da un pánico enorme estar en los días de lluvia que corre el viento porque justamente en esos momentos es cuando recuerda como él estuvo a microsegundos de morir y que aún así hay alguien del otro lado esperándolo como ves pues está bien intenso es como dicen aquí que más que dar miedo te da tristeza y ya al final te dice otra vez te da miedo está como muchos sentimientos encontrados en esta historia ¿verdad? que si no cuando lo estaba leyendo fue vato wey estás muy cabrón ¿qué crees que te va a dar más miedo? ¿escuchar eso? o escuchar que hay un puto topo gigante ahí abajo obvio el topo obviamente el puto topo claro que sí dice Federico Javier Montier ya Dani mándame un beso en la yugular para ti pero creo que se refiere a la yugular de allá abajo ah ya por la otra yugular no esa solamente lo tenía Quetzalcoatl tú no tienes yugular ahí ok dice Eduardo Sánchez no eres Quetzalcoatl ¿verdad? otro dato la línea 7 del Rosario Barranca del Muerto fue construida por la intención de hacer refugio antibombas así como en el subterráneo de Londres ok fue hecho en tiempos de de miedo a la guerra fría tendría un poco de razón porque creo que es la línea que está más más abajo más más hundida no me espanta bueno realmente porque yo no tengo claustrofobia pero alguien que de verdad tenga un chingo de claustrofobia cuando vas bajando todo eso por ejemplo a mí me espantaba mucho camarones que tenías que bajar todo ese pedo era como ir a las 12 casas pero al revés que tenías que bajar así un chingo para poder llegar hasta allá es así un no mames cabrón es un chingo todas las estaciones de la línea de naranja son así no mames pues acuérdate cuando salimos de barranca de muerto también está pero ninguna como observatorio o tacubaya ya no me acuerdo no si es observatorio creo que si es observatorio o tacubaya no me acuerdo amor tampoco me acuerdo que también tacubaya tiene una unas escaleras eléctricas bien mamalonas y bien empinadas esas sí me dan un chingo de culo ¿cuáles las que de repente sientes que está aquí el techo? sí creo que sí es tacubaya ya no me acuerdo una chica posteó compartió con nosotros el video de la mujer sonriente del metro nos dejó el link del youtube al rato lo vamos a checar nosotros dice que se sube en los vagones semivacíos en el último en el último viaje nada más como pequeño paréntesis esta historia no es mía no me la mandaron ni nada nada más voy a contárselas de manera muy rápida pero es algo que leí y la neta sí espanto un poquito resulta disculpen si no les doy datos precisos específicos de en qué línea ni nada pero piensen que puede ser en cualquier línea ok resulta que había un chico que ya iba medio tarde de que había ido a hacer sus cosas regresaba ya algo tarde y este chavillo dice que estaba en el metro pero pues si no totalmente solo si iba poquita gente en una de las estaciones se subieron unas señoras que iban echando su desmadrito ya sabes las clásicas señoras medias arhuanderillas y todo eso pero que se subieron con un perrito y una vez que se subieron con ese perrito venían aquí totalmente en su desmadre y se sentaron enfrente de él y él pues no tienes otro lugar a donde voltear vas en el metro ni modo de andar fisgoneando pues más que enfrente o en sí mismarte en el celular sin embargo volteó a ver a las señoras y traían un perrito y pues por inercia el güey sonrió así como un perrito en eso las señoras voltearon a verlo y así como que te gusta y él sí se levantó una de ellas la que traía el perrito se sentó junto a él y fue mira si quieres juega con él y él dice ah pues es un perrito ¿no? dato muy extraño es de que si una persona lleva un perrito y se te acerca a hablarte hay un noventa y tantos por ciento de probabilidad de que tú le hables y no lo veas como amenaza dato que también era utilizado por algunos asesinos en serie ahorita no tengo el dato específico de qué asesino pero eran como dos o tres que se acercaban con perritos sobre todo para llevarse a chavitos entonces el chavillo lo estaba acariciando y de repente las chavas dijeron bueno las chavas y señoras dijeron bueno vamos a ir a nuestra casa está aquí súper cerca ¿para dónde vas? y él dice no pues me bajo en tres estaciones y la señora dice ah no manches nosotros también ¿quieres este vamos a aquí a nuestra casa tenemos un refugio de perritos ¿quieres uno? te regalamos uno y él así de no muchas señoras muchas gracias ¿no quieres conocer a los perritos? ese sabe muy bonitos y él así como que no no como que le empezó a dar como una una sensación rara pero las señoras dice te daban esa finta de que no eran malas personas digo se veían muy bonitas una de ellas tenía unos ojos verdes su chica a pesar de que traía un escote muy curiosito ya di lo profundo a un escote bastante grande dice pero a pesar de todo no se veían malas personas la viejita una de ellas con las que venía dice me sonreía así bien bonito y me chuleó muchísimo mi mi ropa se veían lindas las señoras muy guapas el asunto fue de que precisamente él trató de ignorar esa parte e hizo la mímica de que le habían aventado un mensaje revisa el mensaje y y al momento de que de que iba pasando todo eso las señoras dijeron ven nuestra casa está aquí cerca del cerro de la estrella y él así de sí pero no voy a ir para allá la cosa es de que el chico vio la oportunidad de bajarse antes que ellas junto con otras personas que también iban bajando él se bajó inmediatamente y se cerró la puerta al grado de que ellas no pudieron seguirlo y la gente con la que iba se detuvo a verlo y uno de ellos le dijo oye ¿por qué dejaste que se te acercaran tanto? y él así de se acercaron tenían un perrito y le dice no no las viste y él así de no ¿qué? dice esas señoras te estaban mostrando un perro muerto cabrón o sea date cuenta cómo estaba oliendo el vagón por eso la gente se fue a un lado te estaban ofreciendo un perro muerto y eran estaban bien culeras las señoras por ejemplo la que te estaba hablando estaba estaba chimuela hasta acá no sé si era el puto perro era su aliento pero estaban muy feas y se acercó otra señora a decirle ay mijo mira cómo te lo explico estas señoras son brujas lo que estaban haciendo era convencerte para que fueras al cerro de la estrella estaban viendo a quién llevarse porque esas señoras hacen sacrificios y hacen más cosas por allá te tenían bien apendejado cabrón y yo me limpiaría lo que tienes en el cachete porque el perro que te anduvieron embarrando era un perro que ya estaba muerto era un pito no es cierto no era un pito era un perro muerto dicen que sí que hay brujas que se quieren llevar a las personas al cerro de la estrella yo no lo sabía cómo es que pasa eso y yo viviendo en la ciudad eso yo lo leí hace relativamente poco tendrá como un mes si acaso yo pienso que ya ya no es la chica tal vez un demonio que se aprovecha de la situación de lo que pasó el chico para atormentarlo sí puede ser y es que hay muchas historias que algunas sí son creepypastas algunas las adaptan para ser creepypastas pero hay muchas que les dan un formato muy rápido porque si tú empiezas a ser muy descriptivo en muchas de las cosas que tienes alguna gente sí lo vas a enganchar y otras no por ejemplo esa misma historia la releí hace un poquito hace como una semana pero era así unos parrafitos súper chiquitos dice alguien que cuentes el chiste de las ardillas y el bombillo Iván no lo va a contar ya cuéntalo cuántas ardillas se necesitan para cambiar un bombillo 8 no 3 no no sé se necesitan 1000 ¿por qué? porque son estúpidas y ya ese es todo el puto chiste del bombillo creo que sale un bomba esponja no me acuerdo ok el sexto sentido deben deben hacerle caso siempre nunca deben de ignorarlo por cierto esas cosas del sexto sentido sí tiene mucha razón esta persona que lo dice sé que no tienen nada que ver con el metro ni nada de eso pero la vez la primera vez que me asaltaron algo me decía wey no te vayas por ahí no te vayas por ahí por favor y yo así no si me voy a ir por aquí aunque esté un poquito solo todavía era temprano eran como las 10 de la mañana este para cortar camino y la mamada y dije y aparte pues para no toparme tanto ajeno ¿2 de la mañana? 10 de la mañana ah 10 de la mañana perdón y este mi madre es que me sale un pinche naco con amenazándome con un cuchillo de sierra ¿de cuchillo para pan? sí un cuchillo para pan o sea no estaba grande pero son de esos de mesa pero de sierra y pues me robó mi celular y todo y todavía quería que le diera un beso al hijo de su pinche madre perdón perdón para los que no les gustan las palabras altisonantes soy la clavo y pues soy medio grosera y este ya se llevó mi celular que apenas había sacado hace poquito lo bueno es de que creo que no había nada bueno en eso no es que estaba recordando que me lo habían cambiado pero antes de que me lo robaran en año nuevo se me chingó ese celular y todavía tenía como garantía por así decirlo y me lo o sea tenía la garantía de que bueno si no me lo podían arreglar o me lo podían cambiar y me lo cambiaron por uno nuevo y ese nuevo se lo llevó el hijo de su chingada madre y bueno pasó y pues shit happens amigo entonces si es cierto lo que es esta persona haganle caso a su sexto sentido siempre sin importar que sea la cosa más estúpida que digan no pasa nada no si va a pasar algo háganle caso por favor ¿están listos para la siguiente? ah por cierto antes alguien dijo que a los conductores los mandan a rehabilitación por seis meses con el psicólogo justamente eso les iba a contar ok voy a saltarme esa historia porque ya me la arruinaron no es que si iba a contar precisamente eso la visión de uno de los conductores no tiene nada de arruinar nomás les spoileraron que se los mandan a rehabilitación pero este no voy a contarle el último ahorita va de otra cosa de un compañero una persona que está ahorita actualmente al servicio de la cruz roja no voy a decir específicamente ¿por qué te quiere suicidar en libreta un animalito hola muerte seguro para el animalito no déjalo voy a tirar acá afuera ahí al jardín ahora sí que hay que jardín pobre ¿quién quiere se lo quieren comer al perrito listos para la siguiente ok por cierto ¿les gustó esta anterior? ¿el de la bruja? no el de la pues ya los dejaste traumados todos se pusieron a llorar y tú comiendo de hecho es lo que estaban diciendo todos tristes y deprimidos y el tío Danja comiendo yo porque ya no tengo corazón bueno no es que no tenga corazón sino que después de pasar por tantas cosas te dejan con una resiliencia mayor digo me llegó a tocar estar comiendo ahí en el seméfo había unos cadáveres a un lado mientras yo estaba comiendo y no por puerco también estábamos un poquito alejaditos pero pues ya te habituas tanto a todo eso que lo ves de diferente manera ya no es como la manera normal y de hecho hay algo a lo cual me haya dado miedo en lo que llevas aquí estando conmigo algo que le digas ah no mames este pedazo no pero pues siempre que te estoy diciendo oye pasó algo me mandas a la verga es así como ah sí sí ya te vimos ya y te vuelves a quedar que todo ok ah sí miro una persona parada en la puerta sí 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 hombre wey haz bu por allá wey sí exactamente básicamente difícilmente algo me da miedo después de todas las cosas que he vivido y es algo que preguntaron hace poquito así de cómo chingados le haces para tener esa resiliencia bueno esa resistencia más bien a que algo de miedo ya cuando viviste cosas muy culeras lo que está bajito lo que es menos culero de lo que ya viviste no te causa conflicto y bueno ahí les va de nuevo la siguiente historia me la contó me la contó de viva voz un compañero paramédico él estuvo estuvo ya no está pero estuvo al servicio de la Cruz Roja Mexicana por cerca de 30 años y le tocó ir a muchísimos muchísimos servicios y es un anecdotario hermoso y precioso le comenté en algún momento oye güey quieres venir a dar alguna algún venir como invitado inclusive a grabar algunas cuantas cosas y él me dice no es muy bonito esta profesión pero también te deja muy tocado si no tienes esa manera de poder resistir todo esto dice ves a los médicos que se andan paboneando y disculpen si son médicos si hay médicos en la transmisión pero muchas veces hay algunos compañeros que son muy mamoncitos médicos muy mamoncillos en alguna ocasión nos tocó alguno que dijo no pues yo puedo con todo lo que me avienten cualquier bola que me avienten yo puedo y estábamos varios paramédicos ahí y le dijimos oye güey neta no le entrarías tantito acá y dice sí van a ver que puedo puedo con eso y más recordamos que en esa ocasión estuvo una semana en ambulancia y pinche médicos al lado todo se le murió de verdad es es diferente estar del otro lado es diferente encontrarte en varias situaciones muy pesadas y a pesar de que todos pueden aprender a veces esta profesión no es para todos definitivamente no lo es y se me antoja regresar pero me encañonaron tantas veces pidiendo que la persona a la cual nosotros íbamos a trasladar se muriera que no son de esas cosas que me gustaría regresar a la casa y contarle a Clau cuando me pregunté cómo te fue estuvo bien dos partos una persona se lastimó la cabeza accidentados atropellados me encañonaron cuando queríamos trasladar a un cabrón y esperamos que se muriera el güey pero fuera de eso normal nos balancearon la unidad también cosas normales pero en esta ocasión nos atañe una historia de mi buen amigo David él cuenta que él estuvo al servicio de la Cruz Roja durante más de 30 años como ya se los había comentado y que jamás se olvidará un turno de noche que le tocó hacer y que le tocó prestar servicio por proximidad al metro de la Ciudad de México él me cuenta que esa noche no había tantos 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 servicios un servicio es cuando te piden que vayas a algún lugarcito hagas algunas chicharitas salves a alguna persona cosas de esa de esa galaña están tocando allá afuera justamente estando en eso los radian quien recibe la llamada los manda directamente a una estación del metro justamente cuando llega les dan paso dicen que vayan porque un chico de aproximadamente 15 años se había aventado y esa parte cuando me la estaba contando le daba un chingo de risa porque a mí me dijeron que era un chavito un chavillo metalero fue lo que le dijeron un chavito metalero desgraciadamente no era así él llega a donde está el vagón ya estaba acordonado ya la gente ya no estaba ahí y cuando eso sucede hacen un servicio de limpieza tienen que habilitar todo para que continúe el metro continúe el servicio no pueden dejarlo directamente ahí si llegan servicios periciales y hacen más desmadre ahí sobre todo cuando ya la persona falleció es un chingar a su madre echa el pinche metro para atrás saca a este cabrón toma las fotos que sean necesarias se revisan las cámaras de seguridad se limpia se da un trapazo rápido con mangueras con varias cositas limpian la unidad algunas si quedó muy bergueadas las mandan directamente al camino de servicio para que sean limpiadas se limpie todo lo que está ahí sea pertinente y vuelva a ponerse en función la unidad estamos transportando a tantísima gente que es necesario que eso se haga rápido muy muy rápido bueno resulta que él cuando llega dice que ya estaba acordonado todo eso y que a pesar de que estaban elementos del servicio médico forense que los llamaron porque al parecer estaba viva la persona ahí abajo cuando sucede esto se corta la fuente de energía eléctrica para que puedan bajar personal a revisar el metro ni siquiera había llegado a tres cuartos cuando sucedió todo esto lo detuvo antes de que llegara a hacer el vaciado completo llegara directamente a posicionarse para cargar gente afortunadamente ya habían sacado a todos él bajó y le indicaron ahí está él pidió que por favor le alumbraran personal de la secretaría de seguridad que tiene ahí el metro empezó a alumbrar dice dice que él se acercó y que vio justamente en la parte de abajo como estaba alguien por el cabello pensaban que era un chavito metalero y eso al güey le da un chingo de gracia justamente para cambiarle totalmente el semblante después era una niña de unos 12 años con el pelo muy largo recuerdo haberle visto la cara a a David y el güey nada más veía hacia el frente y no volteaba hacia ningún otro sitio en ese en ese momento él se agacha y empieza a hacer las preguntas de rutina para ver si es que hay algo se da cuenta que parte del rostro está cubierto por el cabello y sin embargo a pesar de que le alumbran de una manera adecuada ve a lo lejos como está esta chica hay sangre entre las piedras hay sangre que casi no se nota pero es percibible el olor en el ambiente de verdad espero que nunca le suceda porque la neta está muy muy cabrón el oler la carne humana la combinación de carne con sangre de verdad espero nunca les toque él le habla y se puede escuchar un balbuceo inmediatamente dice está viva vamos a ver qué está o cómo está para poder librarla le pide ayuda a otro compañero que está ahí y se acercan él se mete boca abajo y se empieza a arrastrar un poquito logra agarrar la mano de la niña y la siente fría pero no es un indicio que aún esté muerta ahora agarra con su mano y estira su mano para poder tocar el rostro de la niña porque ve que estaba albuceando y trata de quitar los cabellos y entre lo poquito que llega a verse con aquellas lámparas que están alumbrando se ven nada más pequeños destellitos de luz porque al momento de que alumbras ahí abajo donde está y sobre todo del lado pegado a donde está la la barda la la acera la banqueta donde tú te subes y estaba de ese lado no había nada que lo pudiera alumbrar más que un pedacito pequeñito que es donde está la separación del metro y donde está la separación del del concreto y a pesar de todo trataban de alumbrar y él se se trataba de aferrar a la niña y hablarle decirle hola cómo estás puedes moverte cómo te llamas mija cómo te sientes y la chica estaba balbuceando él su compañero de unidad siete policías el jefe de la estación y cuatro testigos más vieron a esa niña que estaba viva él se arrastra un poco más y es justamente cuando logra agarrar su carita y él dice que estaba tibia lo cual para nosotros es un indicativo de que todavía hay algo volmeando sangre lo cual es un indicativo muy bueno que está ahí él le remueve tantito los cabellos para hacer presión con su dedo pulgar sobre la frente para checar el tiempo de llenado capilar para ver si hay suficiente sangre para esta pobre criatura y cuando justamente él la ve justamente él trata de presionar la frente de esta chica no logra ver del todo a donde estaba poniendo el dedo y siente una sustancia suavecita viscosita fue hasta ese punto donde él se dio cuenta que tenía una herida muy cabrona y que no podía ver bien que había sucedido pero desgraciadamente o afortunadamente no sabemos por qué alguien le pasa una lámpara a su compañero que también se arrastra para poder llegar a donde está esta niña y es cuando le alumbra el rostro a la chica y se ve perfectamente como entre la llanta y entre los rieles está parte del cabello de esta chica como muy cerca de donde está ese rostro de esta chica está en el piso parte de la tapa craneal y lo que él al momento de querer checar su tiempo de llenado capilar estaba agarrando parte de ese cerebro expuesto de esta niña y la niña solamente abría los ojos y lo cerraba tratando de balbucear algo y si sentían que esa pinche criatura esa niña esa estaba viva si creen que eso sucedía de verdad está muy cabrón el darse cuenta como después de todo eso esta niña lo seguía mirando y seguía cerrando sus ojos del otro lado a su lado derecho después después de haber cortado tantito la energía de la vía que va en sentido contrario se metió uno de los policías y alumbra la parte posterior de todo eso y él todavía con la mano en la cara de la niña se da cuenta de algo y es que el policía alumbra casi un metro y medio atrás y es cuando todos se dan cuenta de que la cabecita de la niña llevaba un muy buen rato desprendida y que esos reflejos que tenía no saben como chingados los estaba generando si llevaba ahí casi veinte minutos el policía se echa para atrás gritando fue cuando se alerta todo esto él siente que eso no es bueno y quita la mano directamente de ahí y es cuando esta niña toda alcanza a ver la mano de David y él se echa para atrás sale de ahí y no quiere saber qué chingados es simplemente le avisan que está muerta y que tienen que limpiar todo eso el metro se echa para atrás y solamente se pueden escuchar algunos cuantos huesos que empiezan a crujir el lugar donde ella estaba queda expuesto y el semefo entra a llevarse los restos al momento que empieza a llevarse los restos la gente del servicio médico forense agarra el cráneo y siente que aún está caliente David David lo ve y le dice ¿por qué pasa eso? y el encargado del servicio médico forense le dice no sé solo embolsala no preguntes David agarra se quita los guantes los avienta directamente a la bolsa y se va dice que esa visión que tuvo él y todos los demás esa imagen que tuvo no se le quitó por días y saben a veces te quedas con esa con esa sensación de querer saber qué chingados fue lo que pasó y fue que él se puso en contacto con algunos cuantos amigos porque cuando estás ahí te haces amigo de mucha gente preguntó que cómo fue que sucedió eso y en ese tiempo en el servicio médico forense le indicaron que la chica dejó de tener tibia el rostro hasta las cuatro y media de la mañana ellos estaban cagados de miedo porque ni siquiera se acercaban a tomarle la temperatura se la tomaban a través de láser estaba embolsada y los tres los tres chicos bueno los tres doctoras que participaron en el servicio médico forense también se quedaron muy sacados de pedo qué fue por qué fue no lo sabemos realmente por mucha lógica que le quieras encontrar no se le haya pero dice que esa fue una de las historias más culeras que le tocó en el metro de la ciudad de méxico qué fuerte está muy cariño no leve cuando me lo estaba contando el güey estaba describiendo así o sea nunca me lo ha descontado tiene pues ya tiene tiempo eso tendrá como unos seis meses más o menos pensé que el ser tu novia tendría beneficios pero ya veo que no como seis veces más o menos antes de que viniera aquí a la ciudad de méxico no 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 bueno alguien comentó que si sabes de los túneles que existen debajo del centro de Irapuato que conectan a iglesias museos edificios antiguos e incluso casas creados por los cristeros para poder salir huyendo fue una persecución bien cabrona la pincha matanza de los cristeros lo interesante es de que hay muchas ciudades con con muchos túneles y hay varios que están abiertos al acceso de la gente pero hay unos que están increíblemente ocultos y que están cerrados y que están sellados y hay dos uno que va de Santo Domingo de Guzmán a la iglesia de San Agustín allá en la ciudad de Oaxaca que salen dos bifurcaciones en un lado y están selladas con un chingo de cruces y tiene la el sello principal es una cruz grandota como de 120 de alto que está totalmente clavada hacia abajo y hacia arriba o sea básicamente alguien hizo un hoyo en la parte de abajo colocó la cruz y luego otro y hacia arriba para poder subirla tantito para que quedara totalmente sellada y porque es una cruz y no es nada más una trabe que pusieron ahí es porque tiene un cristo ahí y está sellado y la parte de atrás tienen más cristos ¿por qué? no se sabe ¿a dónde lleva? su puta madre no saben dice Federico Javier pelea de borrachos llegaron con su amigo muerto iba con la aorta cortada con un corte que le hicieron con una botella rota y sus amigos nos amenazaban que su amigo no podía estar muerto pues sí amigos sus su amigo ya estaba más que diez amiguitos y no no era una escena de celos estaba bromeando por Dios o sea ya cinco años y cacho con aquí con Daniel y jamás le he hecho una pinche escena de celos jamás en la vida es más tiene amigas cosplayers así bien sabrosas y en vez de ponerme celosa les digo que le digo que me las presente saludos Shira saludos Puchis sí de hecho saludos Daria también que te decía por allá Analu un besote chingo y lo más cagada es que por ejemplo perdón si quemamos esto este elenita pero cuando vino para acá fue la mole que estuvo la elenita acá le dije de broma a Luis al novio de Elena de Elena Mix sí te voy a presentar unas amigas cosplayers todo eso no lo iba a hacer porque nos pusieron de lado a lado del evento pero por mames si es que alguien pasaba evidentemente lo saludamos y lo presentamos digo no tengo ninguna bronca en ello pero después cuando le dije esto esta Elena me volteó a ver con cara de intenta lo hijo de la chingada y así está bien es broma no lo voy a hacer ok es que dice ya tiene tiempo seis meses disculpa sí efectivamente o sea si me has contado historias dos tres veces las mismas pinches historias que hasta yo me sé mejor los detalles y esa jamás me la habías contado pero sí amigos básicamente creo que Daniel nunca había tenido amigas hace tanto tiempo estando con nadie teniendo amigas cosplayeras super sabrosas teniendo siendo mujeres y demás margo mi hermana no me cree que a un muerto no le puedes tocar el sudor o el próximo en irse con él eres tú tú sabes de eso es una historia que escribí hace muchos años de unas cositas que sucedieron hace muchos años allá en Puebla la cosa es de que el Vic en ese tiempo mi compa que fue el que parte de lo que me dijo y el doctor de Pado que en ese tiempo estaba por allá fue el que nos la contó tristemente es una de las historias que más me han robado esa historia me la ha robado hasta el cansancio yo creo que es la historia que más veces me han robado y se ha vuelto viral en un chingo de portales saludos youtubers la han subido muchas veces y sí ellos lo cuentan hay muchos lugares que también te dicen que no le limpies el sudor en cadáver porque lo que está haciendo es tratar de llevarse a alguien más y en esa ocasión sucedió que se fue la familia completa no solamente se fue el señor la chavita se murió se llevó al papá pero también se llevó a la mamá y eso es algo de lo que en otras ocasiones he contado y que no todos los demás pueden contarlo y es que también involucran mucho cuando tú escribes una una historia de terror o las cuentas o la describes tienes precisamente ese detallito que describirlo adecuadamente para que la gente sienta parte de todo esto de que entienda las cositas que estás viendo hay mucha gente que le falta ese pedacito y a pesar de que sí te cause tantito terror necesitas saber decirles cómo fue que sucedió también hacerlos parte de la misma historia entonces sí esa historia sucedió sí ellos lo cuentan y ellos te perjuran completamente que no van a andar limpiando sudores ni nada de eso pero va en cada quien creerlo todo eso toda la gente te va a contar las cosas como les fue en la feria todas las personas te van a contar su versión de los hechos y está bien lo que tú quieras creer créelo porque te haya sucedido tío porque tengas algo en relación con ello desconfía de todo si quieres pero hay algunas cuantas cosas que no es necesario que las experimentes para saber que son si a mí me dicen güey el fuego quema yo ya lo sé porque en algún momento metí mi pinche mano al fuego y por pendejo me quemé y eso ya lo tengo entendido pero si me dicen güey no saltes de la azotea yo sé que de pendejo voy a andar saltando de la azotea porque no es necesario que lo experimente no quiero y sé que es lo que va a pasar hay gente que dice que eso sucede pero si yo veo un cadáver y veo que está sudando ni en pedo lo voy a limpiar ok y sé que nivel ocupa el crucifijo tradicional como medio de protección alguna vez hablabas sobre las patas de conejo objetos de plata por cierto tipo de sales depende depende como como sea o sea la tradición normal nos indica de que los crucifijos son ayudados bueno son la idea de que el Cristo o Jesús venció a la muerte con eso es una muestra del poderío que tiene la deidad de en este caso Jesús Dios en un contexto de que también es la Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo se divide en tres pero sigue siendo lo mismo independientemente de todo eso vendría siendo la misma mitificación del Dios de Abraham aunque esto se maneja directamente en el Nuevo Testamento del por qué funciona de esa forma no se sabe con certeza pero se sabe que los romanos ya tenían unas bronquitas ahí al andar utilizando crucifijos como método de protección basándose en Jesús esto se da cuando metían a romanos también en las en la arena para que se los comieran algunos este algunos leones y todo eso desde ahí inclusive ya lo utilizaban pero las cruces siempre han sido utilizadas en algunos registros místicos para poder protegerte en contra de algunas cuantas cosas sin embargo una de las corrientes de la nueva ola menciona de que también la cruz en algunas cosas puede simbolizar directamente el triunfo de la maldad sobre Cristo el triunfo de decir si yo lo maté y el que tú estés teniendo una cruz en tu casa también puede ser un símbolo si es que no es bendecido si es que no es bendito de que en esa casa el mal si logra triunfar contra el bien o sea mi viejo maestro de teología me diría que una cruz bendita hace referencia de que de ahí reencarnó Cristo una cruz que no ha sido bendecida es una imagen del lugar donde murió Cristo y el lugar donde Satanás estuvo más cerca para poder darle en la torre para poder darle en la madre lo que quieras creer créelo pero en alguna vez conté una historia de un lugarcito en Guamantla donde mucha gente vio al diablo donde vio al catrín y el catrín traía un báculo y ese báculo tenía una cruz no inversa como normalmente se dice porque a fin de cuentas así crucificaron a Pedro traía una cruz porque a fin de cuentas esa cruz es la manifestación de cómo al hijo de Dios se lo pudieron matar dice no es relacionado al no es relacionado al metro de la Ciudad de México pero cuando iba de viaje pasando por la carretera a Ixtepec en el patio frontal de una de las casas estaban ¿sí? estaban tres hogueras puestas como en forma de triángulo no creo que sea algo paranormal o así pero se me hizo algo curioso pues mira hay tantísimas cositas que la gente utiliza por es que no todo es Jesús y el diablo no todo es el Cristo y Satanás que a fin de cuentas Satanás puede ser utilizado también como palabra intercambiable por enemigo o adversario no todos son bien y mal hay muchísimas cosas que te pueden contar de diferentes ¿cómo decirlo? de diferentes rubros de practicantes de diferentes religiones y de diferentes cultos no todos tienen la misma base inclusive algunos de ellos ni siquiera reconocen que existe bien y mal entonces hay tantas cosas que te puedes topar desde cristianos desde ortodoxos desde católicos desde yorubas desde yoshivos desde alacares desde truscos desde un chingo de cosas trasgos huicas brujas blancas brujas negras santería general palomayombes una cantidad enorme de cultos y de cositas ahí entonces cada quien pudiera desarrollar inclusive su propio culto siempre y cuando tengas una creencia firme en ello y siempre y cuando te funcione entonces te puedes topar muchísimas cosas no solamente existe todo eso un amigo me decía wey no somos ni lo más grande ni lo más poderoso que existe en este plano que no puedas verlo es otra cosa cuando llegas al otro plano te darás cuenta de que realmente somos una cagadita a las cositas que están imagínate un pinche virus ahorita no está dando en la madre del otro lado que es un mundo espiritual aparentemente donde lo menciona hay muchas cosas que están allá y que no logramos entender ok maigo fue real la historia de los chivos en la carretera si desgraciadamente si no es una de las cositas que quisiera decir que no pero si ya hablaron de estaciones donde espantan un tiempo también trabajé en el turno nocturno en el metro en Laguna y Yar te avientan las piedras de las vías de las vías al andén y en panteones cuatro caminos espantan bien cabrón en las últimas corridas de la línea 2 si de hecho hay varios videos y hay un experimento bien cabrón y el que quiera hacerlo me lo pasa por favor necesitan una cámara de las viejitas bueno necesitan viejas una handycam en el cual tenga detección de rostros o algunos teléfonos tienen detección de rostros si están ahí más allá de medianoche o a las once cincuenta y tantos de las últimas corridas colóquenla en cualquier lugarcito del metro de preferencia donde se vea más oscuridad y justamente cuando eso pase pónganle la detección de rostros y van a ver que es lo que aparece se van a dar cuenta que va a empezar a detectar rostros que en cualquier otro lugar en cualquier otra situación no los detecta pero chequenlo es más pueden buscar en youtube un video donde están unos vatos hablando que precisamente es eso unos chavos que estaban en una bueno están construyendo unas cuantas cosas ahí en el metro cuando ya está cerrado y uno de ellos está diciendo que están detectándose rostros en la en la pantallita obviamente no se ve la pantalla porque desde ahí están grabando pero le está diciendo que ahí se ven y se pueden ver pequeñas bolitas de este orbs ahí dando dando las vueltitas por ahí ok hablan amigos hablando de fantasmas y brujas yo jugaba con duendes de niño ahorita ya no porque me mudé a cdmx cdmx y conocí a unos nuevos un audiolibro y creo que también el investigador forense ay ese hijo de su chingada ay pinche investigador forense me robó esa también creo que ya le ya le bajaron le quitaron el canal más que nada porque también parte de todo lo que metía no estaba con los detallitos de la comunidad pero pinche investigador forense le dije oye güey esa es mía no te voy a decir que lo quites nada más que pues mencióname cabrón y el güey después de una plática se ha sido oye no tienes otras historias para que las cuente en mi canal y así de ay no tendrás más material porque sin material no me sirves como el otro chavillo que estaba pidiendo oye me puedes pasar los escritos algunos si hago guiones para esto pero no en todos qué onda my gosh eso que dice la tía claude escuchar el instinto es muy cierto hace unos meses iba a rentar una casa muy bonita y grande pero de noche se sentía una vibra muy densa y medio culera a final de cuentas no renté esa casa les digo que sí que ese caso ese es sexto sentido eso me contó mi abuela y por eso puteó mi mamá por tener una cruz toda pedorra ok los perros siguen estresando pero pues ya no suenan tantos perros como hace rato no en algunas ocasiones se llegan a escuchar en toda la colonia que están ahí los perros te andan pidiendo mucho el de la cabra sentada no sé cuál sea eso seguramente te la chingaste cuando yo no estaba en vivo por eso sí ahorita estamos únicamente con las del metro ya en otra ocasión se las contaré ya me regañaron por tanta grosería que dices ay perdón disculpen yo diciéndoles a todos mis familias religiosas todo esto y me dice que me echen la bronca por satánica pues no propiamente el satanismo de la nueva ola es que hay diferentes tipos de satanismo imagínate al grado de que ni siquiera se han puesto totalmente de acuerdo porque Jesús lo mencionan como un judío porque inclusive llevó las tradiciones judías totalmente se hizo una circuncisión y pasó muchísimas cosas el santo propusio si es que Jesús era judío y él tenía la creencia directamente en este dios en el dios de Abraham ¿por qué la mayor parte de gente no es judía? si estarían siguiendo la misma tradición que directamente con él temas como esos son muy complejos y a veces no todas las personas están ahora sí como dice el meme no estás preparado para esta plática porque el fanatismo a veces va sobre de algunas cositas de la creencia de todas maneras no es malo tener ninguna creencia tampoco es malo tener un chingo de creencias estás creyendo en algo y es correcto en lo que tú crees siempre y cuando le tengas la suficiente fe en ello obviamente sin afectar a más una de las cositas que es básica es creen lo que se te dé tu chingada gana sin afectar a los demás al contrario si tienes la posibilidad de ayudarles a todísima madre pero cuando estas cosas rayan en un fanatismo es cuando comienza a ponerse fe a las cosas porque ya nada más estás discutiendo ideas que por x o y cosa vas a terminar mal entonces no todas las personas están preparadas para poner en discusión su fe dice Iván que cuentes la historia del picador criminal mutilador el picador me suena esa picador criminal mutilador picador criminal mutilador ay cabrón voy a buscarla ok tengo una amiga forense ella me ha hablado a veces de los muertos que sudaban los que gritaban los que lloraban los que se reían los que se sentaban que ellos ya están están acostumbrados a veces y que los más experimentados les dicen que hacer qué hacer dependiendo de la situación si es que les hablas o sea por ejemplo me espantó muchísimo cuando un un compa decía es que este cabrón no cierra los ojos y el cadáver tenía los ojos abiertos y a pesar de que se los los bajaban tantito no más en algunas ocasiones algunos tanatopractores de no muy buena reputación les colocan algunas cuantas gotitas de butils en acrilato cola loca para los cuates en los parques para los mantengan cerrados porque los abren los hijos de la chingada los abren bien cabrón me tocó como tres o cuatro ocasiones estar por meses en diferentes épocas en servicio de cremación cuando te daban un cuerpo lo pasabas directo lo metías al horno y una vez que estabas en el horno estaba bien culero cuando pateaban las cosas y si entiendo que es un arco reflejo de que pateen las cosas de que golpeen las cosas de que intenten pararse porque a fin de cuentas estás asando carne gritan si si gritan de las cosas más culeras que me tocó escuchar es de que se rieran pero de las cosas al menos en mi parecer que de verdad son un chingas a tu madre fue cuando después de hora y media de que estaba el cuerpo ya ahí dentro con la temperatura que debe ser ya llegando casi a los huesos en donde ya después de una hora y pedacito no tienen ni la fuerza ni la manera kinética para poder hacer físicamente para poder hacer eso fue que empezara a golpear las cosas y se riera ahí es cuando de verdad te cagas porque nada más por pura pinche curiosidad abres tantito la pinche puerta y ves a lo lejos que nada más es una persona en una posición muy indolente y que son huesitos y pedazos de carne que aún no terminan por calcinarse carne que es imposible que puedas dar un golpe y ahí es cuando te cagas del pinche miedo ok en mi trabajo una vez un pobre cristiano en mantenimiento una vez estaba en el turno nocturno y le llamaron de seguridad reclamándole que por qué llevó a su hijo a la sala de máquinas sin embargo él se sacó de pedo porque decía que no había nadie con él pero en cámara sí se veía un niño el pobre renunció este alguien preguntó sobre unos monjes fantasmas en una estación que la verdad cuando lo estaba anotando se empezaron a borrar los comentarios entonces si alguien me puede volver a comentar lo de los monjes fantasmas hay unos que se supone bueno la gente cuenta que se suben al metro que se suben al metro está bien pesado pero depende mucho por ejemplo también hay unas historias que contaban San Antonio creo que decían por ejemplo hay una que me sorprende muchísimo que es una que cuentan de que se suben aztecas ahí por el metro entre Allende Zócalo y Pino Suárez que se suben aztecas y así de bueno en primera los aztecas ya tienen un ratito que no estaban acá porque nunca hubo aztecas en en Tenochtitlán ojo nunca hubo aztecas en Tenochtitlán lo que había era mexicas y los aztecas de dónde están los aztecas son de Aztlán y dónde está Aztlán no se han puesto de acuerdo algunos lo mencionan en Tula otros lo mencionan en Zacatecas hay chingos lugares donde lo mencionan pero los aztecas estaban de aquel ladito cuando se mueven para la ciudad de México para esos pedacitos es cuando su dios les dice uy si lo poste por cierto les dice weyes dejen de mamar ya no se llamen aztecas ahora llámense mexicas y de hecho en muchos libros de historia para el Bernardino de Sagón las cartas de Bernal Díaz del Castillo chingo de historiadores de esa época los llaman los habitantes este mexicas los mexicos los mexicanos desde ahí los mandan nada más que curiosamente fue por unos libros franceses o italianos que los mencionaban como aztecas entonces ahora todo el mundo piensa que son aztecas es una muy mala este interpretación de todo eso y lo pongo constantemente como un ejemplo así de wey es como si tú le dijeras a cualquier pinche lagartija este alada que es un Charmander cuando realmente es un Charizard así de wey ves ese Pokémon sí es un Charmander no es cierto es un Charizard no wey es un Charmander a la verga es un Charizard mira tiene esas pinches alas no puede volar una chingada pero tiene esas alas tiene movimiento tierra tiene varias cosas muy cabronas no es un Charmander si es un Charmander no wey es un Charizard no es un puto Charmander así se ve ok este ¿qué es el Kabbalah y los judíos lo practican? el Kabbalah la Kabbalah uff es un tema enorme ese quisiera mencionar un episodio específico hay que notarlo en donde están de los episodios pendientes porque hablar de la Kabbalah es hablar de algo muy 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 de verdad muy complejo eso quisiera mejor reservarlo para no no quitarles mucho de ese misterio tía Dan ya que tan cierto es que a veces los dientes pueden reventar o explotar cuando creman un cuerpo si si es que la dentina estaba muy muy este muy suavecita normalmente los dientes se quedan al final y es bien curioso porque aguanta unas temperaturas bien bien pesadas si se llegan a reventar si llegan a explotar pero muchas veces si es que has tenido la mala fortuna o eres medio pendejo y se te cae el cuerpo hecho ceniza hola este encuentras dientes o sea a pesar de todo eso encuentras dientes encuentras pedacitos de huesito todavía entonces tienes que meterlos al pinche molino entonces ahí estás dándole sus vueltas en el molino y como quedaron demasiado suaves al final ya se quedan pedacitos pequeñitos como si se estrellaran Maygo has hablado con forenses de otros países por si viven las mismas cosas no desgraciadamente no he tenido la oportunidad hasta el momento si acaso lo que llegué a platicar en algún momento en España fue con un tanatoproactor y fue una plática muy rápida además el güey estaba muy ebre ok ah de los monjes son de Pino Suárez se están comentando ok este acá está hay otras es que estuve agarrando unas que acaban de poner y aquí ya había notado otras ok alguien estaba comentando cuando recién llegué a las BMX en el metro se me acercó una señora ya grande diciéndome que sentía mucho la muerte de mi abuelita y dice que había fallecido un mes antes y me encontró que ella me había dejado dinero enterrado debajo de un árbol doble en el patio cosa que era cierta o sea que dice que su abuelita plantó primero un mango y luego plantó creo que otra cosa y se unieron los dos árboles a la verga ok y dice me fui un poco apresurada y ella se quedó ahí parada ok eso fue lo que contaron no mames imagínate si es que no no te conoce nadie y de repente te diga hola que tal sé que tienes una bronquita en el animal crossing espero la resuelvas y tú a la verga señora déjenme en paz por favor me contaron me contaron que al hacer las autopsias primero hay que hablar con el difunto para que para que se afloje a veces no siempre a veces hay como en todo también hay practicantes de este eh forencia en este caso eh médico legistas y varias cosas cabrones que están ahí que les vale pito todo esto para ellos no hay energía para ellos está todo normal es un cuerpo es una persona que antes vivía ahorita ya chingo a su madre entonces les vale pito y lo hacen dice el mismo chico este Eduardo creo que se llamaba ok dice si mi jefe me contó una vez o sea regresando a lo de la chava de entre las llantas si mi jefe una vez me contó que llevaron al metro a los llevaron el metro a los talleres a hacer limpieza porque había pasado un accidente y había una gran parte del cuerpo entre los fierros y los y lo y lo pusieron en bolsa no querían hacerse cargo de de él hasta que llegara el forense andaban paseando la bolsa con los restos en las oficinas del metro Zaragoza pues si o sea suena culero pero a veces tienes que directamente embolsarlos o meterlos en cualquier lado todavía me recuerdo cuando imagínate existía gigante este cuando los pasaron me pasaron a bolsa de gigante en alguna ocasión porque se habían acabado las pinches bolsas o no estaba creo que estaban silucias no me acuerdo como chinga estaba me dieron así de mete el cuerpo acá y así de wey es una cabeza no voy a meter una cabeza en una bolsa blanca porque se va a notar pero o sea como sea pues lo metimos entonces creo que tomaron foto de eso entonces estamos recogiendo un cuerpo y hay una cabeza dentro de las bolsas de gigante y así como que wey esto va a quedar para foto y si la sacaron los hijos de la chingada salí en el periódico salí en el periódico ah que horrible este a ver espera ok ok es que ya me atrasé un poquito argumentos del tío Dani tiene movimientos tipo tierra vale ahora tengo una duda ¿cuántas veces se te ha caído un cuerpo hecho cenizas o no? solamente ocurre una vez no es bonito o sea sacas esa madre y pues no mames está una pinche temperatura bien cabrona o sea están de cenizas si están de cenizas está a una temperatura muy cabrona y de las primeras veces que te dicen wey utiliza guantes y utiliza esta madre y utiliza esta chingaderita que está acá pues es un cepillito para poder jalar la ceniza todo eso que está combinado con cenizas de otros muertos si está combinado con cenizas de otros muertos no se espanten si es que tienen un familiar ahí en la casa es muy probable que el 95% de su familiar sea su familiar lo del otro 5% es de muertos que también estuvieron cremándose en la misma línea y no se lavan pues es un horno es más dentro del mismo horno hay chingo de polvo tienes que esperar que generalmente cada 30 días en algunos lugares o 60 en otros tienes que esperar que se apague el horno totalmente te metes y empiezas a sacar un chingo de polvo y toda esa madre y es bien culero porque normalmente cuando pasa eso cuando sucede eso te queda el pinche aroma a pesar de que te pones máscara te pones todo eso te queda el pinche aroma hay unos hornos nuevos que ya tienen unos ductos en la parte de abajo que hace que todo caiga unas chorolas en la parte de abajo y las puedas sacar y las puedas vaciar pero y no se espanten eso como ya son residuos directamente y no los puedes no los vas a meter a ningún otro pinche sitio no los algunos lugares los ponen en bolsas y los tiran a la basura entonces ahí anda pululando por este por los este carros carros camiones de basura insisto en Texcoco tengo historias muy cabronas en el ex convento de San Antonio Colman te invito a investigar de ese lugar y cuando gustes vamos deja que pase la pinche este contingencia supongo que hablar de alguna morgue rusa debe de ser de otra onda deben aprender bien bonito con el vodka no mames debe estar bien cabrón muchas veces esos güeyes estaban pedísimos al momento de trabajar este chale yo si tengo una broma una bronca en el Animal Crossing no no me qué no me quiere salir Raymond de la acampada no se quiere salir supongo que este no creo que dependa mucho esto eso creo que más depende de cada cuerpo dudas eso es cierto se le debe hablar y explicar para que afloje el cuerpo eso cualquier persona esté vivo esté muerta mi mamá es de esas señoras que ve o siente cosas en las personas y se acerca a decirles qué hacer onda te duele mucho la espalda desde hace X días prende una veladora en y me da pena que sea tan metiche no es malo o sea si tu mamá tiene ese don hay que entenderla hay que comprenderla y hasta cierto punto hay que guiarla para que la gente no se espante si de repente imagínate suponiendo alguna cosa tú de verdad tienes un dolor de espalda muy cabrón muy pesado y de repente alguien de la nada que no conoces llega evidentemente te va a dar un chingo de culo más allá de espantar y todo eso sería chido que lo hablaras con tu mamá y ver la manera de cómo hacer que sea un poquito más amigable el poder llegar con las personas y también imagínate que en algún momento tú estás ahí de la nada y te dicen oye güey tu mamá hace esto y esto y esto y es así de verga ¿cómo supo? entonces obviamente te va a espantar lo mismo aquí en lo de Zaragoza sí es cierto a veces en el arrollamiento no aparecen partes del cuerpo y semanas después cuando andan el tren en mantenimiento menor en mantenimiento menor aparecen a la hora de la limpieza o cuando se cambian llantas o cambios de piezas o al desmontar aparecen sí precisamente el que es conductor me comentó algunas de esas y dice algunas sí son esas algunas son ratas o perros inclusive que están en la parte de allá que quedan molidos al momento que pasan de ese ladito no todos son personas hay otros cuerpos de otras cosas pero digo cuando ya ves que tienen manitas patitas o alguna cosita así ya es cuando dices ah güey no mames eso suena muy raro es que es muy cagado amigos porque hagan de cuenta que pues o sea déjame asumo este del lado de principal de la colonia son en perros y del otro lado de las vías suenan perros y es así como güey qué pedo es como si estuviéramos en medio del desvergue que hay por aquí a ver voy a seguir leyéndolos amigo ya no mandes tu historia ya la leí no no ya por favor no te pases ya la leí la vi hace cuatro veces y ya la leí una vez ya parece que hay alguien ahí no 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 porque si me da cosa o sea si si este si se nota como si hubiera alguien en el parque ya lo sé no no es de que no empiece sino que es neta no sé si lo puedan escuchar pero si se escuchan perros de fondo voy a traer el este para que lo escuchen a ver deja le pongo esto no salgas no salgas ya lo sé si no yo porque pues vale madre pero tú no tú quédate ahí al menos en cuatro direcciones diferentes se escuchan ok ok si se escucha bien cabrón evidentemente hay algo ahí en el puto parque si hay en el lado donde no está iluminado el parque pareciera que hay alguien pero te quedas viendo directamente y donde está el este ves que está la banquita donde cruzas para ir para allá este se ve como alguien pero de ahí no oye hay un perro negro cruzando y de ahí ya no se ve o sea cruzó pero ya no salió ah no ahí está está muy grande eso pasó uno como un perro de aqueladito pero ya no se ve no se ve ok voy a cerrarlo el tema hola hola ya regresé es que les digo que aquí enfrente hay un parque pero cagadamente solamente en ese maldito parque solo hay una 20 que está casi en medio pero todo lo demás está oscuro y planeta de por sí son como calles muy oscuras aquí en la colonia de hecho nosotros pues este pusimos unas lámparas que neta sí tienen un poco más de potencia entonces por ejemplo nuestras luces dan hasta la banqueta de ese parque nada más para que puedan dimensionar qué tan lejos quedan o sea hagan de cuenta que está la casa bueno sí las casas porque son casas suplex luego hay un pequeño patio o jardincito está la parte de los carros que son los estacionamientos de enfrente está una pequeña calle luego está un pabellón para correr luego hay otra calle y le sigue el parque entonces sí son como unos 200, 300 metros más o menos más o menos y hasta allá llega la luz pero sí o sea cuando llegamos es así como de güey está bien pinche oscuro y por sí o sea las casas tienen unas luces pero pues que la neta no no iluminan tanto pero sí de noche el parque sí se ve súper pétrico y y hay unos aparatos para hacer ejercicio y pues para que los morritos anden jugando y o sea a simple vista aquí cuando se tiene la ventana abierta y no es muy noche se puede ver una pareidolia en los juegos pero no donde me estaba diciendo Daniela entonces es así como de si voy a convivir con esto un buen rato no pienso hacerme chaquetas mentales de que haya alguien parado enfrente de nuestra casa entonces yo evito hacer esas cosas entonces por mi bien mental no lo hago pero pues ya Daniel este está haciendo ahí que haciéndolo sufrir a ustedes dice enfrente de mi casa de Colima está el centro cultural y a veces me toca ver que abren las puertas y ventanas a 10 horas de la noche ¿qué se escucha? pues yo o sea dicen algunos que se escuchan cantos y así pero este yo realmente nada más escucho perros y más perros y mucho más perros también se escuchan este los grillos sí efectivamente de hecho es lo que me gusta mucho de esta colonia porque todavía sigue como siendo o sea si es ciudad pero no está tan concurrido y todavía hay como naturaleza y toda esa onda y sí se salió el tío Dan ya aquí afuera desde que me salí 12 personas se fueron así en chinga he muerto dos veces y todo lo que he visto nadie podrá entenderlo quédate en tu puta casa este la tía Clau ve gente muerta creo que sí no sé ya no sé las últimas dos noches la neta la he pasado no mal pero sí me han pasado cosas medio raras este no saben la historia de ese parque pues realmente no le digo a Dan ya que ese parque siempre ha estado medio abandonado y medio oscuro o sea realmente no tiene mucho que le pusieron esa luz que les comento y este pues siempre ha estado así como solito hasta se me hizo lo súper raro que cuando nos mudamos que le hayan puesto aparatos y este juegos y juegos para morritos cuidado con las visitas no deseadas capas y capas y está buscando alguien que lo alimente y recuerden que si hablas de los muertos y los que caminan en la oscuridad son atraídos por eso así es no espinosa pero pues no quiero meterles miedo es el picador criminal mutilador puede ser pinche Iván no mames no ni siquiera es Iván es esta Jocelyn ah ok que ladre un perro cerca de aquí no mames yo me voy a mear se oye como un quejido o un lamento muy en el fondo habrá que checar otra vez el audio porque bueno nosotros estamos aquí y ustedes están escuchando quien debe estarse cagando son los que tienen audífonos ¿dónde sacaste esas tijeras? ya ves este son voces aparte de los perros y yo cantos o solo soy yo creo que si había algo más allá afuera si si había algo más allá afuera escucha a alguien cantar nomás wey ya métete a contar cositas pregúntale que está pasando este Estado de México contra CDMX ya no es juego no hagas mamadas cálmate ni ya no mames tómale fotos al parque no puedo estoy con la transmisión aquí no puedo tomar fotos este no y aparte por seguridad tampoco quiero subirla porque si más que nada no tanto porque sepan donde vivimos digo la vez pasada también fue raro porque la gente luego topó donde donde estamos viviendo pero pues este tratamos de mantener hasta cierto punto la privacidad de donde andamos es un abuel contando sus historias a huevo este maigo no le rasques los huevos al león te queremos bien no te preocupes aquí el león soy yo no ma qué clase de cel tienen yo a duras penas escucho algo aparte de los chiflidos de Dani quédate en casa tío Dani abrazas a la distancia no era para parte del trato esto no era parte del trato y es que al momento de que tú tienes audífonos logras escucharlo mejor la mayor parte de personas que escuchó cositas fue porque tenían audífonos vamos a ver si es que ahorita vamos a decidir Dani y yo si es que salimos a tomar una foto al parque para que vean que si está bien culero de noche entonces este a caray eso sí me interesa no son quejidos son voces y cantos aparte de los ladridos este los espíritus entenderán lo del cambio de horas si salían a las 3 de ahora saldrán a las 3 siendo las 2 am pues no creo creo que a ellos les vale pito ya es de noche me vale pito cuando falleció mi abuela me puse súper inquieta tipo ataque de ansiedad sus vecinos nos dijeron que en el velorio ella a ver sus vecinos nos dijeron en el velorio que ella estaba esperando escuchar a mi padre y a mí para irse ahora que te hicimos ahora te ahora que te hicimos los de los de coita otra vez este no sé si puede haber gente muerta o sea he visto bultos y he visto he visto bultos oscuros y bultos hasta hoy bueno hasta ayer en la noche he visto bultos este luminosos o sea la verdad no sé qué signifique no me dio miedo tampoco me ha dado miedo ver bultos oscuros o sea ha sido como raro o sea simplemente ha sido raro estos días de hecho esas dos historias las dejé en mi twitter por si alguien quiere leerlas en tu twitter estás como en mi twitter estoy como cherry's stars stars ah sí stars cherry perdón stars con z y cherry todo junto no pero es s t a r z de nuevo s t a r z y cherry como cereza en inglés stars arroba stars cherry así la encuentran en twitter perdón a veces se me olvida este oye tía claud no tienes una veladora en tu casa para que la prendas sí sí tengo una de hecho últimamente se me ha olvidado prenderla por eso del vicio del pinche animal crossing justo acá en mi casa los perros estaban ladando también y se escuchó un ruido cabrón como un lamento y me tuve que poner la pijama blanca oye puta madre ya no es necesario que cuenten la cuarta historia creo que así ya andamos chidos de hecho si trata de tener una veladora o un sirio creo que ahora bueno ahora que todo se arregle le voy a pedir a mi tía un sirio pascual o algo así creo que los bendicen los padrecitos y esas ondas sí nada más que un sirio pascual te dura un año pero no lo voy a dejar prendido siempre porque tenemos gatos sí dice Nadia Nava alguna vez leí una historia de un señor que habían asesinado y duró tiempo desaparecido cuando por fin encontraron el cuerpo el rigor que tenía no permitía que le quitaran la ropa pero el forense al ver que los pasantes batallaban les dijo que él lo haría y todos esperaban que les enseñaran alguna técnica bien mamalona y al final él empezó a dar a hablar con cariño y decirle que ya lo habían encontrado que su familia ya había ya iba a estar tranquila y que no había parado de buscarlo etc y que con eso ya el cuerpo aflojó y le pudieron quitar la ropa para poder hacerle la necropsia ¿qué pasó? ¿qué se supone? no, tú sí ok aquí empezaron a hallar los perros cuando el tieso no respeta su sana distancia exacto a los espíritus les vale queso el horario he visto varios videos donde esos aparatos en varios parques se mueven sí ya sé amigos ahorita estoy bien emperrada porque apenas son las 8 de la mañana y perra gente pasamos a fase 3 y siguen ahí chingando la madre haciendo fitness en los putos en los putos aparatos amigos ya me tienen hasta la madre güey el perro de acá ya empezó a ladrar espero que no empiecen los demás ¿qué ha pasado tía Clau? cuenta, cuenta no, pues es que este ayer este bueno, ahorita antes de que Dani empiece a contar la última historia ya les cuento lo que me pasó las últimas noches olio medio raro un poquito ok sigue oliendo medio raro huele como algo viejo olio como algo viejo como como a grasita como grasita vieja es que tengo el olor como identificado por ejemplo como con mis cámaras viejas huele cuando como cuando dejas una veladora durante mucho tiempo ah, sí, cierto sí, sí, sí dejas una veladora durante mucho tiempo si les hablan así huelen las veladoras viejas oh, vaya bueno, ya aprendimos algo si huelen una veladora vieja que dejaron ahí abandonada y la vuelven a prender así va a oler para que sepan a lo que estamos oliendo ahorita yo de hoy escucho pasos en la azotea pero siempre me salgo a ver resulta que es un gato no me da miedo pero sí pero se me hace curioso que se escuchan como pasos humanos siendo que los gatos son muy silenciosos pero no he tenido problemas con eso y hasta les he puesto comida Maigo, antes de estar en Chilangolandia ¿dónde vivías? en este estaba en Oaxaca ¿en dónde vivías? en dónde vivía no, estaba en Oaxaca una vez me dijeron que nos iban a tocar la ventana afortunadamente no me tocaron no te preocupes Daniel ya somos dos la neta creo saber que es antes cuando por mi casa aún no estaba tan habitado el señor que vive enfrente de nos contó que una vez vio a una señora con cabello largo y vestida de blanco en un árbol de framboya ¿cuál es el framboya? no sé específicamente no sé que estaba en una quinta abandonada al lado de mi casa hoy en día esa esquina ya es un rancho y el árbol ya no existe es un nahual confirmo estoy con los audífonos cagada siempre los escucho con audífonos cuando te acostumbras a lo que hay más allá de la percepción normal ya ni te importa ¿es verdad que cuando experimentas cosas paranormales siempre te siguen? sí ¿por qué siempre que mudan a lugares así de... ¿por qué siempre se mudan a lugares así de cabrones? es que lo peor de todo es que nos regresamos a la colonia donde yo he vivido toda mi vida con mis papás y pues siempre ha sido un lugar como místico extraño y pues ya o sea yo siempre de niña vi cosas y mis hermanos y todo eso de hecho una vez nos sentamos en la mesa creo que fue en un día del padre o en el cumpleaños de mi papá ya no me acuerdo y empezamos a comentar no pues sí a mí me salió pues no sé el señor del bombín no pues yo vi a un niño no pues yo vi a una señora de blanco y así ¿no? o sea a nosotros nos pasó de todo y mis papás ustedes son bien pinches miedos como yo nunca he visto nada y es así de pues no sé pero a nosotros sí nos ha tocado ver cosas dice cuando comenzaste a transmitir el audio los perros de la vecina comenzaron a ladrar yo tengo audífonos no mames y si le mientas digo que con audífonos se escucha más y si le mientas su madre al vato de afuera no dicen que eso funciona ¿qué tal si le encabronas? digo si tú estás siendo ahorita si alguien llega del otro planeta ¿qué tal si estás siendo Kino Rips en una en una banquita comiendo pizza o alimentando palomas no sé celestiales o del otro lado llega este güey dice chicas a tu madre no mames pinche Kino Rips se va a volver este ¿cómo se llama? John Wick te va a romper la madre a ti ah no yo quiero escucharlo con audífonos de hecho vamos a subir este audio a YouTube ¿sí verdad? sí ¿qué tal si ya estoy acá? no amenazando no es que estoy escuchando el día de mañana sí lo vamos a subir para allá cuando el daño salió sí escuché los perros a lo lejos y con un sonido de ruido de fondo raro hacía mucho tiempo que no te escuchaba saludos me doy cuenta quizá que Dania es luz y los atrae a los que hay en el parque donde se ve lo extraño hay un árbol seco genial soy un foco en realidad creo que hay varios árboles secos en ese parque está medio raro hay un chingo de árboles secos yo tengo yo tengo audífonos me estaba durmiendo con la puerta abierta por el calor y ya me dio cosa este Maigo no sería la maldición de la morrita del video que decía que todos se morirían el 21 y el 22 ¿qué pedo con eso? una morrita no me acuerdo específicamente donde pero fue en Latinoamérica dijo que soñó a Dios y le dijo que nos iba a cargar la verga en estos dos días porque iba a bajar una niebla y la niebla nos iba a dar la madre que básicamente si es que querías que de esa niebla no pasara o sea la misma niebla que tal y como se manifiesta en el libro del éxodo yo me refería más que nada apúrate porque está morrendo los mensajes ¿viste la del príncipe de Egipto? no bueno sí pero hace un chingo de tiempo ¿ves que tenía que poner sangre en su puerta para que la niebla no matara a los niños? misma mamá bueno amigos creo que se me fueron varios comentarios valiosos así que disculpen y bueno ya sí se están murrando muchos el sirio lo puedes bendecir tú misma clavo acuérdate que el bautismo en cierta forma nos habilita para bendecir tanto el agua como los objetos y que recibir la última voluntad si no hay quien lo pueda hacer ok no amigo no te enamores de mi voz estoy es una voz muy horrible y culera entonces no lo haga compa bueno ay por favor si me pasan el teléfono para denunciar gente se los agradecería muchísimo acá se estuvo escuchando algo poco denso desde hace como dos días los perros se cayeron de golpe alguien a la distancia silbando y sacó de pedos super cabrón las desventajas de desvelarse chambeando saludos tía clavo hola eduardo pérez maigo por es que escuché algo hablar maigo por seguridad ya no salgan ya no se está ya se está manifestando más cerca los olores ya no son buenos mientras no sean no sean no sean a flores pan o perfume ok ok que gato tienen ahora la dan chale no de hecho este están echados los tres es extraño porque pues si escucharon al inicio rabia estaba chingando a la madre y ahora ya no los tres están echaditos en sus casas en sus camitas hay ocasiones que ciertos aramos detectan detecta uno cuando hay presencias del bajo astral o seres de luz dependiendo dependiendo del olor que te dé hola caco y esperen porque me estoy meando y así que le voy a dar el control al tío de seguir leyendo dice otro día que escuchas el audio del puente cerca de Wacán hubo ruidos abajo de mi cama justo a las 3.30 de la mañana agarré valor y me asomé y no vi nada se escucharon otras tres veces y en la mañana revisé bien y no había nada no mames tu perro le da énfasis a lo que pasa en tu casa escuchan como una respiración rara en la transmisión escuchando el caco que tal caco se está escuchando bien cabrón amigos es malo si 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 que colonia donde creció la tía Claude no por seguridad no podemos decirla que pede con el perro que se escucha no hay ningún perro por aquí esas respiraciones de que son no hay nadie más que la tía Claude y yo como creo que dicen que es el perro pero quien sabe que se escucha se escucha como un chihuahua gruñendo y no hay ningún chihuahua no tenemos ningún chihuahua solamente tenemos tres gatos y los tres obesos están durmiendo dicen que si huele mal hay otras entidades de baja astral o sea se andan gandallas lo van a partir en dos de mala manera dice el otro día escuché su audio en el puente cerca otra vez está repitiendo ok y no había nada que ruido feo como una respiración rasposa un gruñido lo único que se hace para traer energías negativas es quemar hojitas de laurel te escucha como respiraciones raras del fondo o es el perro no contaste la historia de la tía Claude eso es mentira Carlos aumentadas no sirve en Perú holis mi tío dice que tenemos que gritar groserías a las cosas que se manifiestan si no mames escucho un gruñido que hay de cierto que los gatos se cuidan de todas esas cosas raras y feas es cierto esos cabrones de vez en cuando ven cosas se escuchan la respiración que pedo si hay árboles secos que dicen por ahí que se posan brujas ellas los secan dicen se escuchan la respiración cerca del micrófono un tanto largo y profundo de ratitos pues no creo que sea la mía la morrita era de Perú se oyó como una corriente de viento así como los árboles que pedo verdad yo también la escucho estamos en un ambiente cerrado y de hecho ya cerré la ventana hace rato se escuchó que la cerré dice una vez vi un video en YouTube que si me hizo curioso era de un gato de una ventana que empezaron a grabar que estaban grabando y volví a amallar pero activamente así como se dijeron en la madre me cacharon es que era un gato bilingüe máster se escucha como un susurro como el de una mujer de fondo con gruñidos soy yo o se escucha una respiración de ustedes que están respirando muy cerca no tenemos el celular aquí en medio el otro día escuché su audio del puente eso ah Diana ya nos comentó esto Dianita muchas gracias por volver a ponerlo sí ya esto ya lo hice entonces perdón fui al baño yo te amo yo también los amo pero no me amen tanto porque soy una trampa maldita como la canción no es cierto sí los amo este bueno si quieren notas si se escuchan como respiración o algo rasposo como cuando quieres calentar tus manos y soplas a ti mismo ahora que intentemos se escucha como un perro gruñendo o una respiración o una risa ya güey no o sea y ustedes que saben de risas una vez Daniel y yo estábamos hablando por teléfono ah cuando todavía estaba en Oaxaca cuando todavía estaba en Oaxaca eran creo que días de muertos ¿no? días de muertos sí sí no sí 29 30 sí bueno como día antes de o después de no me acuerdo pero este estábamos hablando por el Skype y este y algo se empezó a reír pero de esas pinches risas que te dan hasta coraje de que son bien pinches burlonas y le digo a Daniel oye ¿quién está contigo? no pues nadie y se empezaba a reír esa chinda Daniel neta ¿con quién estás? porque me está poniendo de malas y me dice ¿pero por qué? es que se están riendo de mí se están burlando no pues es que estoy solo en mi cuarto y ya este después de un rato se dejó de escuchar y ya bueno este voy a leer los que veo como o sea que si se escucha como un perro chihuahua cuenta algo más del pez de los el pez con pies se escucha como un gruñido o queja que no hay perro se oye un perro de hecho el gato te elige a ti para protegerte y pues si si tienen la capacidad de ver cosas pero te protege este hijo de la chingada y no nos eligió al muy cabrón no rabio no fue elegido sí bueno no él solamente me manipuló con sus chingidos y pues lo traje a casa ok ok o sea todos están de acuerdo de que hay un perro chihuahua pero les juramos no tenemos perros chihuahuas aquí no hay perros chihuahuas aquí amigos hubo una época en que todas las madrugadas escuchaba a lo lejos alguien que silbaba todos los días pero cuando me asomaba por la ventana parecía que dejaba de silbar nunca supe que era o quien era se dejó de escuchar cuando Klaus se fue y ahorita que regresó como que se vuelve a escuchar perdón era mi panza eso no era tu panza no manches amor de hecho yo prefiero los gatos se me hacen más valemadres y más inteligentes los perros también me gustan y les tengo mucho cariño pero me cabe que son medios pendejos y medios pinches escandadosos oigan si hubo personas a las que le tocaron la ventana hace dos audios yo digo yo oigo como un murmullo que es muy gutural ok ya está funcionando la tulpa del perro ok este bueno tulpa del perro este vas a contar otra historia no sé que hora es creo que ya es la una la una es que esa sí está mucho más larga mucho mucho más larga no sé digo podamos dejarla para la siguiente podríamos hacer otra este otra yo creo que sería como lo más adecuado aventarnos otra para la siguiente ocasión porque es así fácil me puedo llevar una hora contándola tío dani es cierto que soy un tanto perceptivo a ciertas cosas por nacer el día primero de noviembre en ocasiones he percibido cosas en algunos lugares y mis compas se sacan de pedo los escorpiones somos unos hijos de la chingada es todo lo que puedo decir si dicen que la quieres contar que sé que la cuentas este no ya yo quiero otra historia pero pues puedes buscar una más chica ¿puedo buscar una más chica? en mi repertorio de historias por favor de tu rockola de historias en mi rockola de historias sí por favor bueno bueno antes de que la cuentas voy a contar mis experiencias de las últimas dos noches ok antes que la tía Clau les cuente es mi momento de brillar amigos no pues háganme cuenta que hace dos noches el día lunes para amanecer en martes soñaba que iba de viaje y que en la ciudad donde estaba este pues no encontraba hotel y todos me decían ah pues ve con este este señor este no tiene como un hotel tal cual ilegal ilegal pero todos este lo recomiendan un montón de hecho tiene cinco estrellas y la chingada así como un tipo airbnb pero pues obviamente nada más por este por recomendación de la gente dije ah pues bueno si si lo recomienda la gente quiere decir que si está bastante bien y de hecho me decían ve al castillo del señor para esto la casa era tipo un castillo pero pues como una casona vieja y estaba exactamente en una esquina tenía jardín no muy grande pero tenía jardín y una reja baja no muy grande o sea te llegaba como al pecho más o menos ok y este y yo llegaba y de hecho la casa era como de la de ellos por afuera y el señor era han visto el señor gordito de pinocho así igualito muy parecido de hecho como que lo tengo muy relacionado con ese personaje de hecho pinocho no ha sido de mis películas favoritas pero bueno ese no es el punto el punto es de que llegaba y es así como de oiga pues me recomendaron quedarme aquí que no sé qué y dice ah no sí pues sí tengo cuartos y la chingada y de la nada me empezaba a hablar así como o sea entraba a la casa y me empezaba a dar cuenta que el señor le hacía el esoterismo y a la magia y era así como de uy qué pedo y el señor me empezaba a hablar así como de la nada así como ah sí mira mis cosas de esoterismo y estas chingaderas y lo que sea y yo ok y lo que me saca mucho de onda es de que no recuerdo muebles o la forma de la casa sino que recuerdo mucho que había mucho color negro y este y de la nada así de lo que me estaba platicando el señor empecé a sentir como algo que me tocaba la la pantorrilla y así de qué onda y volteaba y había una muñeca y se movía y todo ese pedo y cuando se movió la muñeca en mi sueño este pasó lo del flexómetro que se cayó el metro y lo que nos saca un montón de onda es de que bueno ahí les dejé las fotos de cómo estaba colgado bueno en dónde estaba colgado el metro y pues de que tiene una correa pues bastante larga y pues no muy gruesa entonces no había forma de que se cayera de ahí el flexómetro a menos de que pues uno lo jalara bueno de menos ahí Daniel sí fue a checarlo y todo eso y pues obviamente en ese cuarto no hay nada o sea los gatos no se meten porque siempre lo mantenemos cerrado y ya menos de que Daniel esté trabajando y esté ahí se deja entrar a los gatos nada más al gordito o a Blacky que son los que más compañía le hacen y bueno nos volvimos a quedar durmidos y yo regresé al mismo sueño y el señor me seguía mostrando cosas y no sé cuánto tiempo habrá pasado pero después se cayó uno de los cuadros que tenemos colgados y dije pues bueno pues si se cayó pues ya no hay nada que hacer y yo pensé que se había roto el vidrio y no se rompió simplemente se rompió el marco el marco y si le dije a Daniela pues este sabes que no te vas a levantar descalzo porque el señor tiene la mala costumbre de levantarse descalzo y le digo ya mañana lo levanto o sea yo pensando que se había roto el vidrio pues levanto y ya no hay vidrio roto pero si fue muy extraño porque recuerdo los colores y todo eso y recordé que después de eso salí de la casa y la casa bueno no la casa sino el lugar se veía muy nublado y gris eran tonos muy grises y fríos y de ayer para hoy estuve dando muchas vueltas y en una de esas que di vuelta voltease a la puerta de nuestro cuarto y le comentó a Dani que que de por sí siempre dejamos abierta ajá que siempre está abierta por lo mismo de que luego hace calor y pues realmente no hay necesidad de por qué cerrarla porque los gatos entran y salen pasó una un bulto blanco de lado a lado o sea cruzó por afuera de la puerta y emanaba luz emanaba luz muy cabrón y era muy grande me sacó mucho de onda hasta yo veo o sea me sentía muy cansada pero traté de abrir los ojos lo más que pude y mantenerlos abiertos un buen rato a ver qué era lo que pasaba después pero ya no pasó nada y como siempre Daniel me dejó en visto y pues ya simplemente fue así como de ah bueno pues simplemente ya no quiero ver este tipo de cosas y me volteé hacia la pared y bueno esto pasó pasando el tren porque sí estoy muy segura de que estaba pasando el tren y sí lo escuché entonces fue así como algo extraño porque nunca en mi vida había visto un bulto luminoso siempre habían sido bultos oscuros entonces eso fue lo que me ha pasado estos dos par de días que dos par de días este par de días que han sido como consecutivos entonces me saca mucho de pedo eso y la clave así de fuck it no quiero verlo no pero no me dio miedo simplemente fue así como ay ya solo quiero dormir y ya eh quitaron el post yo quería ver lo que le salió no sé otra metro otra historia del metro queremos la otra historia falta una historia otra historia y pues que si hagas la otra historia totalmente de acuerdo los escorpiones son algo de andallas cuando no hola cuentan otra para tenerlos más espantados entonces en resumen lo que se escuchó en el micrófono la respiración idea de dónde salió para terminar con eso por ahora pues el celular está como a 20 centímetros de cada uno de nosotros más como unos 30 centímetros de cada uno de nosotros está en medio el teléfono para que puedan escucharnos de ambos lugares de hecho vamos a ver la posibilidad de comprar un micrófono profesional y ya hacer las transmisiones porque ahorita la estamos haciendo a través del teléfono celular pero queremos hacerlas de manera más este más profesional entonces vamos a comprar un micrófono de de hay un blue que me gustaría comprar entonces vamos a ver qué se puede hacer con eso pero de mientras tenemos el 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 teléfono aquí enfrente entonces no era ninguno de nosotros dos dice escuchan para todos los que escuchan ruidos fuera de sus de sus cuartos o casas no salgan ni se asomen o se les puede pegar algo consejo de alguien de que de alguien que la jodió mucho en mi niñez alguien ya está igual si ya están cansaditos entendemos que quieran ir a descansar podemos esperar la siguiente transmisión qué lindo gracias maigo una vez una vez que me estaba desvelando con mis hermanas escuchamos en la calle en la ventana de que da la calle un aullido bien cabrón y luego una risa se bajó la temperatura y me dieron ganas de llorar desde ese día siempre seguían qué desde ese día seguían riéndose en la madrugada hasta que mi papá puso unas tijeras abiertas en la ventana estaban esperando el momento preciso para entrar los ayuntaron es el pedo de nosotros los escorpiones a veces no no vemos o sentimos ni madres a veces parecemos vil para parabólica recibiendo todo lo malo es que yo sí veo cosas pero ya no me espantan mi papá dice que él y yo heredamos cierto poder de su bisabuela y podemos ver cosas o sentirlas mi papá dice que tiene poderes curativos y ambos podemos hacer y aprender ciertas cosas una señora que practicaba como bruja o así dijo que podíamos aprender a manejarla y convertirnos en brujos blancos o oscuros obvio ni a él ni a mí nos gustó la idea de eso aparte de que somos bien miedosos es que cuando te dan esa oportunidad tienes que enfrentarte a las demás cosas comerte las demás cosas bueno es un decir y no es tan chido como aparente como aparenta ser por una parte dices voy a ser el nuevo Doctor Strange pero puro pito vas a tener que andar chutando cosas que no te no te van a andar agradando es lo malo como el castillo de Xilita Xilitla ¿por qué se dice que a finales de octubre e inicios de noviembre hay fuerzas para eventos paranormales porque precisamente en esos cuatro días y esas fechas porque cosmogónicamente en esas fechas se hace una apertura directamente a todos los núcleos de este bueno es lo que se cuenta claro está todos los núcleos de energía que se concentran directamente aquí en México no por nada estamos situados en un pinche lugar donde se concentran un chingo de pendejadas y no te lo cuento yo que te lo puede contar cualquier persona que está en esos menesteres que te va a decir que en esas fechas es propicio para que se pueda encontrar cositas y no solamente aquí en México en muchos otros sitios pero aquí en México tiene una correspondencia de energías muy pesadas no es bonito de cierta manera pero si lo juntas con ah perdón juntas con las tradiciones pues se ven se ven lindillas las cositas que puedes llegar a ver y a percibir por allá tía tienes esas chingaderas que a mí de tiempo se escucha esa madre a mi mamá y a mí a partir de que falleció mi papá hace dos años va un par de veces que nos toca en la puerta del baño mientras estamos en la regadera creo que ya me voy a dormir porque tengo que trabajar mañana y si no no llego a la chamba descansa eso lo comprendo de la última semana de octubre las lunas las lunas más grandes y los atardeceres más largos y frescos con ciertos aromas y terminan el 4 de noviembre aún no lo logro conjeturar perdón pero esos 10 días los marcan en diversas civilizaciones visitas visitas de los files difuntos sí o sea no solamente es aquí en México sino es a un nivel mundial de todo esto que se manifiesten esos días o sea son días muy poderosos no sé por qué y hay alguien que en algún momento me dijo mira güey no es necesario que entienda las cosas simplemente acepta la silla no 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 te hagas chaquetas mentales tú solo acepta las cosas que están ahí y disfruta el viaje Maygo es cierto que cuando se rompe o se estrella una ventana sin razón alguna es porque algo muy cabrón iba a pasar en la casa pero el cristal recibió toda esa pinche mala vibra también pasa con los animales muchos animalitos fallecen de un solo vergazo sin saber qué diablos fue lo que sucedió como en alguna ocasión que estábamos haciendo una una necropsia a un animal y el animal no tenía nada buscamos en todos los pinches sitios y no lo encontramos ni madres y cuando le abrimos los ojos para checar reflejos oculares sus ojitos tenían cómo decírtelo estaban o sea el animalito no tenía los ojos abiertos de por sí cuando nos llevaron para checar de qué fue lo que se murió pero sus ojitos tenían un dejo de tristeza enorme y el el perrito al momento que anduvimos haciendo todo eso estábamos chacoteando realmente estábamos haciendo una necropsia algo normal en ese momento ahí con con mi jefe con el doc y y de la nada se sintió un como un ambiente así de de tristeza de te escuchas es como si fuera un avispero así ajá voy para allá déjalo ser a ver a ver a ver pero ya van como dos o tres de esa sí pero esa es del otro lado es el otro lado a ver hay algo en el puente no salgas para acá no le digan hay algo en el puente su puta madre este también dice yo también pensé que era el tío Dani sacándolos de onda también cuando era pequeña me contaron que las brujas me querían llevar de mi cuna me dejaron sola para dormirme y salió mi papá y a poner semillas de mostaza para ahuyentarlas las semillas de mostaza es porque tienen que andarlas recogiendo una a una a una tío que es la biblia de los caídos la biblia de los caídos es que en sí el término biblia hace referencia a un libro por eso biblioteca lugar donde se juntan los libros una biblia no es como tal el libro sagrado del cristianismo del catolicismo y todo eso si lo contiene contiene el pentateuco y otros cuantos escritos más que generalmente son los este evangelios pero va más allá de todo eso cuando se hace referencia a la biblia de los caídos hace referencia a un libro que tiene o que contiene historias acerca de ciertos ángeles que se dejaron caer pero no tienen que ponerle tanta atención a todo eso este son libros escritos por personas no 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 se sugestiona en esa parte de creer que hay un libro divino en ese sentido al menos no que se sepa y dice sarahí este saludos desde australia me encantan sus transmisiones muchas gracias yo soy cancer este eric dante de nada no pasa nada trato de leer todos digo si se me van pues ya les les aviso porque la neta aquí el señor se explaya y yo ya no logro leer los comentarios algunos los anoto en la libreta pero otros ya no los logro leer estuve en hiroshima en 30 de octubre era ya de noche estaba en un baño público y a pesar de que no había nadie sabía sabía que había alguien ahí mucho influye todo lo que pasó ahí relacionado con la bomba atómica si hubo demasiadas muertes en un segundo valieron madre tantísimas personas que te espanta ok se oye como un susurro hacia el fondo ya ya se había oído con el quejido ok otra vez el perro se escuchó unos grillos a la verga no mames se oye el viento bien cabrón ahora mismo estoy como el meme de la gallina corriendo mientras grita la sangre de Cristo tiene poder la manera de mí colegada de nuestros seres no nos dejes caer en la tentación ay Dios ay ya ah la madre esta si está un poquito largo cuando mi papá era niño vivía en un pueblito con sus abuelos a Canchia pues a él le tocaba llevar el maíz al molino muy temprano un día llevaba su cubeta de maíz en el hombre cuando vio a una mujer vestida totalmente de blanco y con un velo blanco sobre la cara venía hacia él cruzando la calle como todos en el pueblo se conocían él le dio los buenos días y ella no respondió era de madrugada y no alcanzaba a verla bien cuando cuando estaba cuando estuvo más cerca él se dio cuenta que la mujer iba flotando del susto salió corriendo y dejó caer la cubetita de maíz corrió hasta la casa de su otro abuelo donde sus tíos salieron y les contó lo que pasó fueron a ver y no encontraron nada solo la cubetita llena de maíz no había un solo grano de maíz en el suelo todo estaba en la cubeta con lo que les dije de que todo se cayó de golpe acaba de pasar otra vez ni grillos suenan solo silencio los perros se echaron un golpe a lo lejos el mago adoptando su modo John Wick espiritual o Constantín se ve más como Constantino dice alguien se escucha se oye alguien lamentándose o soy yo no no ya no se escucha nada más que los grillitos los grillitos y los los pinches gatos pero están durmiendo ok hablando de perros me recuerda a cuando falleció mi perrita pelusa y fue raro ya que meses antes comenzaba a ocurrir cosas muy extrañas tres días antes de que falleciera mi perrita yo soñé con un hombre parado enfrente de mi ventana en el transcurso de esos tres días más cosas extrañas pasaron justamente en el tercer día mi perrita estuvo muy cerca mío y cuando mi madre llegó al trabajo no se separó de ella y falleció en la madrugada algo raro que pasó fue fue que mi padre al día siguiente me preguntó por pelusa le comenté que había fallecido y a él se le hizo extraño ya que él en la madrugada escuchó como ladraba fue algo básicamente raro ok al Dani lo están llamando saben que él los ve y hacen lo posible por llamar su atención eso nunca lo sabrán si tú eres muy perceptible no me digas también te pasan cosas así hay una forma graciosa de entender fenómenos paranormales hay quienes les guste el anime busque este holic y buscan el doblaje latino las coincidencias no existen solo lo inevitable las coincidencias no existen solamente existe la ilusión de las coincidencias y bueno va la última historia para que ya también se vayan a dormir ustedes y para que también vayan a descansar porque ya es de noche ya se están haciendo muchas chaquetas mentales muchachos y es hora de que también descansen así es que ahí les va la última nada tiene que ver con el metro pero bueno sí en realidad sí ahí les va esta que va a ser un poquito mejor contada que como la cosa pichurrienta que se pueden encontrar en internet al respecto de esta resulta de que se las voy a contar en primera persona vale la neta ya había terminado de trabajar estaba ya hasta la madre del trabajo de la chamba y de todo lo demás decidí irme a casa y a pesar de que estaba muy cansado no quería irme en Uber no quería irme en taxi a la chingada si iba a aguantar un poquito más de gente pero iba a llegar al menos a chingarme unos tacos iba iba a estar en mi casa en unas cuantas estaciones de metro en ese tiempo estaba trabajando muy cerca de la estación terminal aérea así es que decidí ir para allá en esa noche estaba muy de la chingada todo independientemente de que era un sábado de noche en ese pedacito de de ciudad de repente se forma un un silencio que te espanta que te que te abstrae totalmente de los oyos a pesar de que vas con audífonos te das cuenta de que no hay mucha gente en la parte de ahí llegué al metro me metí pagué con mi tarjeta no tuve que formarme todavía un poquito de cola de gente ahí lo normal de un sábado por la noche había dos cuantos chavillos que estaban yéndose de fiesta luego luego se notaba totalmente en 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 su traje en su forma de vestir me acuerdo que me metí al vagón estaba esperando no esperé mucho unos dos minutos más o menos a veces tarda en llegar pero llegó me metí al vagón no había mucha gente ya la neta hasta cierto punto es preferible de esas veces que tú entras al pinche vagón y te das cuenta de que estás solo y de verdad lo agradeces porque te duelen los pies te duelen el sentarte es algo chingón decidí sentarme ahí y dejarme llevar unas cuantas estaciones más y estaría estaría en mi casa justamente cuando empezó a avanzar el 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 metro alcé la vista y vi una chavita una niña no se veía tan chiquita pero me sorprendió porque no había mucha gente cerca de mí al menos y la vi y la niña me vio y fue de hola que tal me quité uno de los audífonos y vi que la niña me me comentó mi mamá y así no sé mija todo esto mientras apenas empezaba a moverse el metro por un momento pensé de que esta chavita la habían dejado ahí o que se había perdido su mamá entonces el llevarla directamente a otro a otro punto de la estación del metro estaba muy cabrón y le dije tu mamá donde estaba dice no sé yo estaba aquí con ella y de repente ya no estaba y dije puta madre pues si estaba en esa estación pues tengo que regresar a esa estación yo le dije a la niña oye ven acompáñame justamente a la estación que venía a la siguiente me bajé con ella y busqué un policía para ver si se podía hacer cargo de todo eso pero no encontré a nadie no había tanta bronca solamente en una estación y regresarme por una chavita que la estaba pasando mal pues valía la pena recuerdo que todavía fui platicando con ella en lo que hacíamos el transbordo de regreso y y justamente cuando regresé con ella al otro lado de la estación ella me iba agarrando de la mano y se sentía fría pero no le presté atención también era de noche lo de menos cuando sales de trabajar es prestarle atención a esas mamadas recuerdo que nos subimos al metro y en este caso también iba algo vacío bajamos en la estación de terminal aérea y joder que raro normalmente se ve mucho mucho extranjero por acá pero bueno me bajo con ella y le digo vente vamos a buscar un policía me metí en uno de los andenes que están perfectamente ahí que combina con el colorcito de la línea hay un pedacito donde no había mucha gente y ahí es cuando cuando la niña me dice oye me amarran mis agujetas y justamente dije sí y es cuando me volteo cuando pongo mi rodilla en el piso justamente para poder amarrarle sus agujos para poder amarrarle sus agujetas y es cuando me doy cuenta que la niña no tiene pies la niña venía flotando estaba estaba solo con ella y solamente podía ver un pedacito de faldita que traía y abajito no tenía nada estaba flotando y yo todavía tenía mi mano agarrándola salí corriendo de la estación me refugié justamente donde estaba la taquilla le comenté a uno de los policías hasta apenas lo encontré y me dijo te tocó ver a la niña ¿verdad? le digo sí esa niña a veces se aparece no eres la primera persona que lo ve y siempre está ahí lo culero es que yo me pondría a rezar esta noche porque muchas veces esa niña a veces está aquí y a veces se aparece a tu casa a donde estás ella a veces se aparece también si es que la viste aquí o si es que escuchaste de esto quería regresar en un metro pero me fui en taxi ni siquiera pasé por unos pinches tacos pasé a comprar directamente una veladora en espera en espera de que no apareciera a un costado de mi cama esta noche dudas no le amarren las agujetas a las morritas por favor a menos de que las conozcan esa fue la historia de la niña de la terminal a la aérea a su puta madre se me atajó unas tortas del chavo del ocho desde la semana pasada vamos a hablando de bolillos mañana vamos por unos dice una niña parecida una niña parecida se aparece en donde era el Cedis de Carrefour en Codilán de Romero Rubio frente a la Purina tú ni conoces no 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 o sea hay muchas cositas que desaparecen así por ejemplo la llorona se aparece y se manifiesta en un chingo de sitios Codilán de Romero Rubio la estación es terminal aérea ahí saliendo del aeropuerto ahí era Jaruchan no sé qué tan malo sea eso de las niñas yo contacté con una y la pobrecita siempre ha sido muy buena y nunca ha hecho fregaderas de hecho a veces me despertaba cuando se me hacía tarde para ir a trabajar es una historia curiosa pero muy larga espero poder contárselas alguna vez ahí mándale un inbox a Danja por favor dice Caco que esa está chida muchas gracias que está satisfecho al respecto muchas gracias Caco te mando un besote en tu tatemita opresora yo pensé que ibas a decir en la nuca porque le habría de mandar un beso ay no sé son bien raros qué sabes sobre la mujer sonriente del metro yo creo que esa junto con las otras las otras historias se las vamos a contar en el siguiente episodio en el episodio número 2 de el metro de la Ciudad de México el siguiente miércoles ya que este dominguito tenemos historia de historia y bueno muchachos ya es hora de que los pequeños vayamos a la cama que pasemos a dormir un ratito si es que podemos en espera de que no se aparezca la niña va a ser difícil porque a pesar de que te tapes que esté a un costadito tuyo o que esté ahí esperando debe ser culero ver así al final del cuarto y que el atisbo de luz que apenas va entrando poquito a poquito defina directamente la chavita con ese vestidito y que no veas nada abajo que no le veas a sus pies y que sepas que estás ahí solo con esa cosa debe ser muy culero eso ojalá no se les aparezca ojalá no pero bueno muchachos es hora de descansar ya es hora de ir a dormir para que ustedes pasen una muy bonita noche muy buenas noches gracias por habernos escuchado en esta transmisión del metro de la ciudad de méxico gracias por escucharnos en esta bonita noche espero la estén pasando bien recuerden que esto va a ser subido a youtube el día de mañana también para que nos busquen en youtube como danjaelart ahí seguramente les van a salir las transmisiones anteriores y suscríbanse denle pulgar arriba a la historia y píquenle a la campanita para que en dado caso de que se pierdan estos en vivos ustedes puedan ir escuchar más cositas para eso nos sirve la campanita la campanita les avisa cuando subimos nuevos videos activen la campanita para recibir notificaciones de los videos más recientes que vayamos subiendo por dios viendo tanto youtube y no te no recuerdes las malditas líneas dross tiene sus líneas tengo que hacer las mías pero de hecho dross nunca ha dicho nada de la maldita campana es así como de mi libro mi libro cuentos de terror de la fiesta es todo un éxito sería en este caso mi libro el parque maldito está siendo un éxito de venta entre los mayos que se están cagando de miedo por él ay Elliot no digas que me amas porque ya me voy me la voy a creer y es con nosotros y recordar somos luz pero también somos fuego y el fuego limpia y purifica que si no papá y ahora voy por un taco de pollo porque hace hambre mames vivo en un pueblo de Yucatán y en lo que te escucho se oyen a los lejos los gritos de un cerdo siendo sacrificado por el carnicero y el ¿qué? y el grasnido de los pavos reales de los vecinos las calles solitarias pues déjame decirte que a pesar de que sea ciudad entre comillas aquí a las 2 3 de la mañana se empiezan a escuchar los pinches gallos cacarequear y de su puta madre ¿qué está pasando acá? otra de las cosas muy bonitas que llegan a darse y a suscitarse para el chico que nos mencionó de que tiene el sueño pesado es de que eso es bien culero porque cuando tienes el sueño pesado te cuesta trabajo despertarte lo malo es que cuando encuentran perdón no era para Daniel era su amiga es cuando encuentran el punto preciso para meterse en el sueño y ahí es cuando los ves ahí es cuando aparecen ahí es cuando te toca verlos en ese sueño y ahí tienen más poder para hacer cosas y tú no te despiertas tan fácil ahí en tu sueño tú no mandas ahora sí muy buenas noches a todos ustedes de verdad agradecemos tanto sus comentarios como todo lo demás los esperamos a ver de nuevo en otra transmisión de nuevo en los miércoles y de nuevo y de nuevo y de nuevo en estos miércoles agradecemos infinitamente a la gentecita que está por acá yo soy Danjael Art mejor conocido como Luis Daniel Cabrera Claucherry Stars que andan al revés soy Luis Daniel Cabrera mejor conocido como Danjael Art sabes que en este mundo nadie me conoce como Luis Daniel Cabrera me conoce hasta tú me dices Danjael me siento como en el mundo de los raperos donde tu nombre no vale una chingada y tu seudónimo es todo les habló Luis Daniel Cabrera y buenas noches Claucherry Stars ah perdón chingado les deseo bonitas noches y que sueñen con los angelitos no se toquen el ganso no se toquen los bolillos y nos vemos en el miércoles nahualoso no el domingo amor también el domingo es historioso domingo historioso y miércoles nahualoso para la siguiente ocasión les tenemos una sorpresita para el día domingo a esta misma hora bueno un poquito antes y los esperamos ver acá cualquier cosita pueden buscar a la tía Claucherry en twitter como stars cherry stars cherry así como estrella y estrella cereza pero de nuevo s t a r z c h e r r y stars cherry y y perdón stars cherry en twitter a mi como daniel arte en cualquiera de las redes sociales facebook twitter en instagram only fans después guiño guiño muchas gracias por vernos de verdad los amamos los queremos y pasen bonita noche descansen y duerman si es que pueden dormir y yo que ustedes no volteaba la ventana pasen bonita noche ni voltean hacia sus puertas por favor ni voltean a las puertas o si es que las mantienen abiertas está bien culero sabes donde también está bien culero cuando dejas abierta la puerta y se ve un huequito entre la pinche puerta y la pared esa es la verga daniel ya espero que tu mamá nunca escuche estos audios porque me va a odiar al final ya sé descansen besoten sus tapemas nos queremos nos queremos nos vemos adiós a quien le dices audios a ellos ah ok pero lo decías con la mano para que les llegue un poquito más de ese amor no nada nos vemos en el próximo Gracias.